En la gráfica fueron 83 personas trabajando en la parte cinematográfica y luego combinar todo eso y postproducirlo... Y hay toda una combinación además con el tema sonido, ¿no? Y el sonido también, que el sonido es un sonido surround, pero es un sonido surround 3D. O sea, por ejemplo, hay una parte donde vienen las mariposas y uno siente la letra de las mariposas venir en los parlantes de allá, cruza, 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 cruza y lo sentís que viene acá. Entonces la gente va dando la vuelta como siguiendo el sonido. Es muy interesante. Y bueno, todo eso se adecuó en el teatro y se hizo en situ y bueno, también esa fue una producción muy fuerte, ¿no? Mucho tiempo metidos en el teatro día y noche, adecuando todo el lugar para lograr lo que se está haciendo ahora mismo. ¿Y tirar algún proyecto nuevo para hacer otras cosas con la misma tecnología? Sí, hay varias cosas en puerta, pero no podemos... No podemos llorar nada. Bueno, muchísimas gracias por venir y felicitaciones por el trabajo. Bueno, ahora hacemos una pausa y ya estamos conversando con Fernando Bonsenviante. En hardware, testeamos intensamente cada una de las computadoras antes de entregarlas para que funcionen sin errores y sin fallos. En hardware, queremos que usted vuelva, pero solo para comprar. Artware, 4786-2111 O visite nuestra página www.artware.com.ar Venta mayorista y minorista a todo el país Artware, computadoras 100% testeadas Televisión on demand, ver televisión cuando quieras, donde quieras A cualquier hora, en cualquier lugar, cuantas veces quieras Avanzar, retroceder, volver a ver Televisión global.com Ayer, actualidad global, casting, cine global, conexión especial, cortos, enredo, galileo, maestro, magazine web, mini web, música online, sport time, tv inédita, parlamentario Televisión global.com www.televisiónglobal.com Bueno, tenemos un montón de regalos para hoy, ahora les voy a contar Recuerden, la semana que viene estamos haciendo el sorteo de las dos vacantes para el seminario de edición de video en PC de la gente de D.com Si entran a la página del programa, dominio-digital.com.ar Van a encontrar como registrarse para el sorteo de dos vacantes de este seminario que va a ser todo un día en el paseo a la plaza Dedicado al tema de edición de video en PC Se pueden registrar en la página del programa o visitar la página de D.com que es decom.com.ar Bueno, les cuento, vamos a sortear además, tenemos dos Flight Simulator 98 que nos mandó la gente de Microsoft Que mucho le agradecemos Esto también a través de la página del programa Y también se van a poder registrar para obtener estos 50 CDs Tenemos 50 CDs de Linux de Corel Que nos acaba de dejar la gente de Corel para regalar Los primeros 50 que se registran en la página del programa Dominio-digital.com.ar Van a poder tener algunos de estos CDs de Linux en español Así que tenemos un montón de regalos, sorteos Esto es para los primeros 50 que se registran Y esto, bueno, dos personas que esto es sorteo Estos son los primeros 50 El Dextel no se regala Esto no, esto lo tienen que comprar Y es la mejor manera de comunicarse porque en un solo aparato tienen 3 servicios Que básicamente son celulares como los que usaban hasta ahora Además de poder usarlo como Tranking Que es la posibilidad de usarlo como radio y coordinar grupos de trabajo Y como Pager O sea que en un solo aparato tiene estos 3 servicios Y les aseguro que es muy, muy cómodo Para equipos de trabajo poder coordinarse rápidamente Apretando un botón y hablando con cada uno O sea, nosotros usamos la producción Realmente nos da muchísima utilidad Apreto y hablo Y aparte con planes que tienen tarifa plana Es decir, yo puedo hablar todo el día por radio Con un costo que yo sé cuál va a ser O sea, sin gastos por minuto Aunque en el caso de los planes de radio También hay planes por segundo O sea que uno no paga minuto completo y todas esas cosas Bueno, me voy a conversar ahora con Fernando Bonsembiante La semana pasada hablamos de Fernando Porque David Celdela dijo que se podía bajar de internet este libro Que es el libro Llaneros Solitarios Hackers, la guerrilla informática Es un libro que tiene más o menos ya unos 5 años ¿No? 5 años Y bueno, se puede bajar Ahora vamos a decir de dónde Para los que no vieron la semana pasada Pero bueno, acá está uno de los autores Él es Fernando Bonsembiante Ya estuvo con nosotros Que junto con Raquel Robert Escribió este libro sobre los hackers Donde aparece nuestro amigo Sentinelli También mencionado Entre otros, sí Entre otros famosos hackers Así que, bueno Mira, lo comentamos la semana pasada Nos llamó la atención la cantidad de gente Que le interesó Sí, yo recibo para el mail también Creo que por ahí no mucha gente sabía Que había algo que muchas veces no hacían Bueno, un libro sobre hackers Si bien no es un libro que enseña a hackear No es lo que es la idea No, no, no Pero bueno, contanos un poco Qué es lo que el espíritu Es un libro, digamos, periodístico O sea, la historia de esto fue Jorge Lanata se le ocurrió Sacó esta colección de libros Y se le ocurrió como primeros títulos El libro sobre hackers Porque la colección se llamaba, bueno Siglo XXI o algo así Sí Y los temas eran Fin de siglo Fin de siglo, exacto Los temas eran Se suponía cosas de fin de siglo, ¿no? Y bueno Pensó que los hackers Estoy de acuerdo con él Que es un tema, digamos De ahora Claro ¿Por qué llaneros solitarios? Que es la idea de que un hacker Está en un lugar solo Digamos, a oscuras Aislado Esa es un poco la La mitología popular del hacker La idea del nombre fue de Lanata, ¿no? Sí O sea, yo entré al proyecto Con ya el título Decidido Que era lo único que había Claro Este Y pienso que sí Que la idea es esa, ¿no? Tipo de justiciero solitario Esa onda romántica y mítica De los hackers, ¿no? ¿Vos crees que este libro En cinco años perdió vigencia? ¿O básicamente sigue siendo? ¿Podrías haberlo escrito No sé Este año? ¿Han cambiado los hackers? Sin la historia, sin la... Por supuesto Lo que... Pasaron cosas nuevas, básicamente Eso es... Y cambió la tecnología Pero bueno, este libro No es sobre tecnología Es un libro, digamos, periodístico Sobre hechos, ¿no? Sobre cosas que pasaron Las cosas que pasaron Evidentemente no cambiaron Siguen iguales O sea, el pasado sigue exactamente igual Y van a pasar muchas más Y van a seguir pasando Este... Justamente la idea Que tenemos ahora con Raquel Es sacar la versión Digámosle 2000 La versión actualizada de... Claro Ya en era 2000 Por decirlo En una forma informática 2.0 Que es... O sea, la idea es agregarle Dos capítulos más Con todo lo que pasó Desde... En estos cinco años Que es mucho O sea, porque esto Crece en forma exponencial Y cada vez va a ser peor Y cada vez va a ser peor Sí Y bueno, actualizar Algunas cosas técnicas Agregar cosas sobre el virus Que por ejemplo No hay casi nada En este libro Sí Bueno, hacer una nueva Una cosa interesante O sea, este libro Básicamente la estructura Como te contaba hoy Es... Tiene una cosa Que serían definiciones Sobre qué es un hack Un background Tiene dos capítulos Sobre la historia De hacking en el mundo Y dos capítulos Sobre la historia De hacking en Argentina Ajá Después un capítulo Técnico Podríamos decir Y un capítulo Sobre la parte legal ¿No? De todo esto Este... Y bueno La idea es agregarle Un capítulo o dos Sobre virus Y dos capítulos más Históricos Digamos Sobre lo que pasó Acá Y lo que pasó afuera En estos cinco años ¿A vos te parece Que los hackers Han cambiado En estos cinco años? Y todo cambia Esto cambia Cambia muchísimo O sea, una de las editoriales Que estuve hablando Para la revisión De este tema Eh... Publica libros de computación No sé si le sirvan No sé si imaginarán Quién es La gente de Argentina Eh... Publica básicamente Como manuales Y libros de computación Y para ellos Un libro de seis meses O de un año Ya es viejo Claro Este libro tiene cinco años Y para ellos es Terrible Es vigente Igual Que se yo La Biblia tiene Este tiene cinco años La Biblia tiene mil veces más Ese tiempo O sea, tiene cinco mil años Y sigue siendo vigente Este... Eso es lo que tiene la literatura ¿No? No pasa de moda Tan fácilmente Como otras cosas Está bien Bueno Yo te agradezco que hayas venido El libro se puede... Hoy el que no lo tiene Lo puede bajar gratis de internet Esta versión del libro Esta versión 1.0 La pueden bajar gratis de internet La dirección es... Bueno, creo que ya estuvo saliendo en pantalla Es triple doble B Punto uvic 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 W larga IK Punto T O Punto T O Así que de ahí pueden bajar Esta versión de Llanero Solitario Hackers La guerrilla informática Para los que lo quieran leer Y bueno, próximamente vamos a ver si ya tenemos la versión aumentada y corregida Bueno, muchísimas gracias por venir Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa y ya estamos hablando con Daniel Cantore Que hoy nos trajo un desarrollo propio Una cosa particular Vamos a ver de qué se trata Televisión on demand Ver televisión cuando quieras, donde quieras A cualquier hora, en cualquier lugar Cuantas veces quieras Avanzar, retroceder Volvé a ver Televisión global punto com Televisión global punto com Ayer Actualidad global Casting Cine global Conexión especial Cortos Enred Galileo Maestro Magaziner Miniweb Música online Sporting TV inédita Parlamentario Televisión global punto com www.televisión global punto com Bueno, estamos con Daniel Cantore acá Que mientras no está testeando computadoras También se dedica a trabajar para el programa Y responderle a un televidente que preguntó en el foro de dominio digital Si se podía un CD-ROM común Usarlo solo para escuchar audio fuera de la computadora Yo a priori dije Y no sé, habría que ver Me parece medio difícil Pero Cantore Que es una persona aplicada Fue y desarrolló Y nos va a mostrar como se puede Este, usar un CD-ROM viejo Que uno tenga tirado por ahí Para utilizarlo de Disman De alguna forma Más o menos así Algo por el estilo Bueno, estuvimos Tres semanas Haciendo diferentes pruebas de ingeniería Bueno, no mientas Diga la verdad No, realmente Claudio, cuando vos me lo dijiste Que un televidente lo dice Bueno, hagamos la prueba Creo que sí, ningún problema Bueno, y entonces Básicamente los CDs tienen Trabajan independientemente del procesador El procesador le va dando La orden donde le dice Bueno, ponete en tal tema Decime que leíste Lee tal cosa Pasa música Es por eso que uno Mientras está apagando la máquina Termina de apagarse Y uno puede seguir escuchando música Entonces la prueba que hicimos es Trajimos una fuente de computación O sea, una fuente que uno tenga vieja De alguna máquina que ya no usa Referentemente a T Porque las ATX El motherboard era el que las encendía directamente En este caso tiene que quedar Siempre prendida, ¿no? Claro O sea, esto iba al gabinete Acá iba al interruptor Está puenteado Está puenteado para que uno lo enchufe directamente Entonces tenemos la fuente Tenemos el CD Y tenemos unos parlantes Lo conectamos Como está conectado dentro de la computadora ¿No? Directamente De la fuente O sea, esto estaría como si estuviera dentro de la máquina Y le conectamos los parlantes O auriculares Para hacerlo menos Adelante Acá adelante ¿Sí? Esto lo puede hacer con cualquier CD Tenemos que fijar Si lo queremos hacer con las computadoras Tiene que tener los botoncitos estos Para poner play Que es para que funcione independientemente Sí De la PC Claro Bueno, enchufemos los parlantes A ver si andan Y lo manejamos desde el frente Eso es todo Y vas cambiando de temas también desde el propio A esto le podemos adicionar la... Una UPS con dos tiritas Claro Entonces uno se lo pone y va caminando por la calle Escuchando música tranquilo Claro Es decir, uso todas partes usadas Faltería en la UPS La saco de la computadora Y me voy usando el Disman por la calle Claro Y si no, lo dejo enchufado Y me voy caminando Con un cable largo Hasta lo que me dé el cable Claro Puedo ir a hacer las compras En el frente ¿Y en un auto podría llegar a funcionar esto? Y le pongo CD al auto Que son carísimos los CDs para autos Sí Se podría Habría que hacer una adaptación Para que reciba Los 12 y los 5 volts que necesitan Se podría tranquilamente Ajá Bueno Bueno Acá me dice Daniel Así en el primer pozo Se va todo el diablo Bueno, pero Es una cuestión de hacer pruebas No, por ejemplo Mirá, poné A ver Son bastante buenos ¿Sí? Bueno No creo que el auto se bata tanto No, depende Depende si es en Buenos Aires Puede ser Sí, eso sí Bueno, listo Me encantó, ¿eh? Bueno Nosotros nos vamos a la pausa Y nosotros nos vamos caminando Nos vamos escuchando música Con nuestro Disman Pausa Enseguida estamos con Daniel Centinelli Daniel Cialdela Daniel Gastavisa Charlando todos estos temas De actualidad De la informática De todo Vámonos, vámonos Vamos andando por la calle Podemos ir escuchando Charlando un poco Y con esto sí Con los auriculares ya es más difícil Decom Centro Integral de Video Digital 600 metros cuadrados Dedicados a la enseñanza personalizada De edición no lineal En Islas Propias Decom 4-899-0900 Bueno, como cada semana Estamos con los tres Danieles Daniela Gastavisa Daniel Centinelli Y Daniel Cialdela ¿Cómo les va? Muy bien ¿Todo bien? Bueno, muchas novedades Esta semana Algunas cosas Les cuento que el Comité Olímpico Internacional Ha decidido demandar A 1800 sitios de internet Por mal uso de su nombre Va a gastar un dinero en la abogada ¿Por qué mal uso? ¿Qué hizo? Porque dice que en realidad Hay 1800 ciberestafadores En palabras de Richard Pound Que es el vicepresidente Que grave Del Comité Olímpico Que dice Ciberestafadores Ciberestafadores ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque dice que hay 168 sitios que pretenden ser Una asociación de Juegos Olímpicos Que yo 2000, 2002, 2004 Otros que hacen 69 falsos Otros que venden entradas a los juegos falsas 15 que son asociaciones con materiales Servicios pornográficos Bueno, que hay un montón de sitios Que utilizan Olimpiadas sexuales Una cosa así Las olimpiadas al desnudo La verdadera historia Bueno, ustedes no se pueden Bueno, el problema es que Ellos dicen que usar El nombre de los Juegos Olímpicos O tener la palabra Olímpicos En algún lado del nombre VRL Lo que está haciendo Es socavando un recurso Es decir, el nombre de Juegos Olímpicos Es como una marca, digamos Es como una marca que se utiliza O sea, no puede poner nada olímpico, digamos Exacto Bueno, que se utiliza Todo lo que se recaude a través de esa marca Para financiar los juegos Entonces estos 1800 sitios Que de alguna forma Ah, no sabía que todo lo olímpico Era de los Juegos Olímpicos Una vez me dijeron Sos un idiota olímpico Entonces Olímpico O Olímpico u Olimpiadas U Olimpiadas A mí me recuerda esto Hace algunos años atrás Cuando recién empezaba Todo esto de Internet Un periodista de una revista Del ambiente En Estados Unidos Registró McDonald.com Y fue a decirles Miren, señores Yo tengo Esta marca Este dominio registrado Esta gente En ese momento No le presta atención Después cuando se dio cuenta De cómo venía la mano Empezaron a defender la marca Ahora vos te imaginás Cuántos escoceses Tienen ese nombre Bueno, empezaron a hacerle juicio A todos los señores escoceses Bueno, igualmente con Centinelli no vamos a participar de los Juegos Olímpicos Así que No, esto me parece difícil Me parece difícil Pero cada cual puede hacer lo que sea Está bien Más están en todo el mundo Imagínate que la legislación de cada país Es diferente Me parece que van a terminar gastando más dinero Bueno, pero tienen De paso Habrá algunos abogados que comerán con esto Yo entiendo que sería Nuestros amigos abogados Saludos a todos ellos Que sería más interesante Invertir ese dinero En publicitar y hacer conocer El sitio oficial El sitio oficial de las De la gente Claro, sí, es más fácil Me parece más sencillo Venga acá solamente ¿Qué tenemos de nuevo? Yo de nuevo, mucho no Lo que yo quería aprovechar Que tenemos un ratito de tiempo Para contestar algunas preguntas usuales De esas que viste Te llueven a cada rato Estás todo el tiempo con las mismas preguntas Hay algunas cosas Bueno, veo que vos también tenés algo ahí Como para comentar Sobre eso Pero, por un lado Hay mucha gente que está Diciendo inclusive Una persona que bastante coherentemente Planteó el tema Que nosotros acá a veces Tenemos una postura muy Pro open source Pro soft de dominio público Pro soft gratuito Y esta persona Varios lo comentaron Bueno, algunos más Más coherentemente que otros Algunos decían que Bueno, dicen Yo dentro de una empresa Yo soy responsable de una empresa No puedo Por más que sea muy bonito No puedo Asumir esa responsabilidad De usar un soft Que nadie está respaldando Que nadie se hace responsable De su funcionamiento Porque dice Yo tengo una serie de responsabilidades La empresa tiene que funcionar Tiene que ver a alguien Que tenga una responsabilidad contractual Etcétera, etcétera, etcétera Una serie de requerimientos Que los entiendo De hecho yo los comparto En muchos casos Lo que por ahí Yo quisiera aclarar Es que A veces Yo he usado Y hay mucha gente Que también lo hace Soft open source Porque funciona mejor Porque si yo Estoy como responsable De un proyecto Y como responsable De ese proyecto Yo tengo que lograr Que algo funcione Muchas veces Obtengo mejores resultados Y mejor respuesta De un desarrollador Independiente O de la comunidad De los miles de personas Que van a tratar De colaborar conmigo Para resolver un problema Que de una empresa Por ahí de primera línea En más de un caso Esto es así Y si mi responsabilidad Es lograr Que las cosas funcionen Yo busco una solución Que funcione Independientemente De quien la respalda o no Lo que pasa Es que Reconozcámoslo Muchas veces En el ámbito corporativo La persona Lo que tiene que hacer Más que lograr Que las cosas funcionen Es cubrirse Necesita un paraguas Que lo cubra Cosa que si las cosas No andan Pueda decir No es mi problema Acá hay alguien Que es de primera línea Y entonces Como es alguien De primera línea Todos se van a encargar De defenderlo Va a haber una estructura De cubrirse Las posaderas Entonces Muchas veces Ese es el tema Yo te voy a agregar Dos comentarios También por ahí Desde el punto de vista De la visión de empresa Dos empresas líderes Una empresa líder En sistemas operativos De PC Del que todos Creo que ya sabemos Cuál es Y otra empresa líder Absoluta En lo que eran Sistemas de host Sistemas grandes Equipos Que ahora pasó Un poco A lo que era El rubro PC La frase Que siempre se dice En lo que es Centros de cómputos Todos los gerentes De sistemas Todos dicen La misma frase Jamás se echó Un gerente De sistemas Por haber comprado Una solución De la empresa Tal Obviamente Una de estas dos No es porque La solución sea mejor Simplemente porque Vos decís No, escuchame Compramos la solución Más cara La solución que vendía La empresa HAL Y si la vendía HAL Y es una empresa Enorme ¿Cómo me puede haber equivocado? No, se equivocaron ellos Y en el fondo Todos terminan siendo cómplices Todos son cómplices Además si ellos No lo pueden resolver Este tema No lo pueden resolver ¿Cómo lo va a poder resolver Este pibe Islandés Noruego Escandinavo No, mentira Y que anda tan rápido No puede ser eso No, no debe tener un problema Y por eso También creo En el que Es cierto Lo que dice Daniel Que la mejor solución Puede que no sea La más cara Y que puede que no sea La más comercial Claro De hecho yo entiendo Lo que dicen Muchas de la gente Que no se ha escrito Lo comparto De hecho a veces Yo tengo que diseñar Un proyecto Y en ese diseño El proyecto Yo sé que no puedo Presentar la mejor Solución técnica Porque no va a pasar Y lo entiendo Y creo que nos pasa A todos de alguna Otra forma A los que estamos En esta actividad Pero digamos Para el señor Que nos puede estar viendo De acá Y sin ningún interés En juego La verdad es que La mejor solución Puede ser de una gran empresa Puede ser de un diseñador Independiente Puede ser una solución OpenServe Que ha sido desarrollada Por miles de personas En conjunto Trabajando a través de internet Un mix de varios Claro Una combinación De cosas Digamos El tema Sería poder Analizar con una mente Abierta Y sin Sería lindo Poder hacerlo Viste Como cuando Estás en los concursos Literarios Donde todos firman Con un seudónimo Y vos después Evaluás Y entonces Sería lindo Sería lindo Poder hacer eso Que a mí me ven Para evaluar Soft De distintas procedencias Yo pueda Decidir Sin estar condicionado Por qué marca tiene Y después O sorpresa Con qué nos encontraríamos Y a veces Que las empresas De primera línea Entienden las necesidades Y hacen las cosas mejor Y otras veces Todo lo contrario Seguro Igualmente creo que Más allá de la discusión De usar una u otra plataforma Me parece que en muchos casos Son complementarias Y lo que sin duda Es interesante Es que haya competencia De producto Solo que no hay nada mejor Que haya dos o tres alternativas O cien O dos mil Para cada cosa Y creo que competir Lo único que hace Es que todo el mundo Trate de mejorar su producto Creo que eso es Es cierto De hecho El hecho de que existan A veces soluciones Disponibles De muy bajo costo O de cero costo O soluciones abiertas O que inclusive Se abran estándares Y se abra información Hace que Las mismas empresas De primera línea Se vean impulsadas A tener que mejorar Sus productos Y sacar soluciones mejores Bueno coincido plenamente Bueno yo para agregar Un poco más a la confusión De decir que tenemos Un sistema operativo En esta máquina Que mostramos recién Y vamos a hablar ahora De otro Para decir bueno Mantener Que se yo La ambigüedad Por supuesto La dualidad De alguna manera Bueno yo Mucha gente dice No mantienen Linux Son costados Hablan poco No comentan Preguntan muchas cosas Yo creo que somos los que más Hablamos de Linux En la televisión Por lejos Entonces Regalamos Linux Usted con los programas Regalamos ciento de Linux Claro creo que cambió un poco A partir de eso Un poco la imagen Yo me tomé el trabajito De mirar Yo siempre digo Que tengo la mala costumbre De leer todo lo que puedo Está bien Entonces digo bueno Compro muchas revistas Libros Me tomé el trabajo Me tomé el trabajo De buscar En esta última semana Todas las revistas de Linux Que había Muy bien Y traje Dos de Cal Y una de Arena Bien Traje dos revistas Que yo voy a recomendar No tengo nada que ver Con la editorial No escribo No tengo un kiosco No tengo un kiosco de revista Ni las importo Una de ellas se llama Solo programadores Linux Sí Este es uno de los últimos números ¿Es española o argentina? Es española Es española Es española Que justamente este número Coincidencia Traía un CD del Corel Linux Y hace un comparativo De ocho distribuciones de Linux Bastante interesante la nota Está bastante seria me parece O sea muy objetiva Y aparte en español Mucha gente dice No, yo solo español Inglés no Bueno Solo programadores Linux Por un lado Segunda revista Bueno esta ya está en inglés Se llama Linux Magazine Una revista americana También uno de los últimos números Estaba esperando el último Todavía no lo tengo Una revista que yo recomiendo mucho Esta en especial habla De dos o tres productos Que están viniendo Habla del VMware Que lo habíamos comentado acá Y lo más importante Es que trae alrededor De doscientos sitios Con cosas de Linux Como por ejemplo Bueno Sitios para bajar soft Sitios para leer información Sitios de productos Algo Me pareció importante Porque hablan justamente Los sitios recomendados De Linux Y la tercera ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno yo no sé Si puedo nombrar la revista Yo la voy a nombrar Y asumo la responsabilidad La revista es esta Se llama PC Magazine Argentina Yo solamente voy a comentar Lo que leí en la revista Con objetividad No no Te cuento lo que veo En la nota Página 103 Esta es la primera hoja De la nota También la voy a mostrar Como prueba Bueno Ya comienza Con errores de ortografía Bueno En grandes cantidades Puede pasar También en esta página Que es la segunda Aparte de los errores De ortografía Errores de sintaxis Palabras que se cortan Puede ser etipeido Digamos Ponele Hay mucho Pero en la revista De computación hay mucho Yo encontré acá arriba No sé si la cámara Llega a verlo Si no lo acercamos un poco Y no se ve mucho Pero Léelo Léelo De microsoft Y el core El word perfect Entre otros El star office No es de microsoft Que yo sepa Además acá Es decir No solo no es de microsoft Es una barbaridad El comentario O sea Ni siquiera pusieron San S-A-N S-O-N Por una roda de tipeo De microsoft No tiene nada que ver Y acá al lado Confundieron el star office Con el paquete office Claro Son todos office Más o menos Dijeron Si es lo mismo Lo hizo san No bueno Justamente Lo hizo microsoft Que hubieran dicho Que por ejemplo Que se yo Este Garak De la serie Viaje a las estrellas Uno Claro Bueno Y acá al lado Lo peor es que tienen El dibujito O sea Pegaron la pantalla Del producto Y acá dice Bueno Lo pasa que El que pega las fotos No es algo que escriben Pero era otro Microsoft debe estar Por comprar san En cualquier momento O sea Puede ser Por ahí eran futuristas Bueno Después hablan Por ejemplo De una sola interfaz gráfica Que se llama KD También que está acá Yo lo marqué Lo cual me parece Es una gran omisión Porque hay varias interfaz gráficas Se puede usar varias de ellas Y de hecho El producto viene con dos Si Hablaron de una sola A la otra Que es NOM Ni lo hablaron Todo KD ¿Por qué firma la nota? No está firmada Esta la pusieron acá No está ni siquiera traducida De firmada Y el último comentario Hablan al final de todo De Wine Un producto que nosotros Ya habíamos comentado En unos programas atrás Un proyecto con futuro Yo me tomé el trabajo De anotar otros Como por ejemplo El Samba El BMW Wegar PHP Apache Netscape PGP Star Office Wine Es justamente uno de los productos Que para mí Tiene menos futuro Y el menos relevante Esto es una opinión mía ¿Y cómo se titula? Es un producto de transición De alguna manera Un producto de transición Y que no es el más importante De todos O sea Esto es Wine Un proyecto con futuro Para vos no tiene futuro Para mí No es Digamos Si hay una nota De un Linux Voy a aclarar que Wine Es el tema del Wine es un programa Que permite correr Determinadas aplicaciones De Windows Sobre Linux Programitas De repente Un producto como BMW Air Que emula Toda una máquina Con Windows Me parece mucho mejor producto O más sofisticado Con mayor contenido Que hablar de Wine Que es una solución Intermedia De paso Había Digamos Hay otro montón De productos Para haber comentado Y como que comentaron Por ahí El más chiquito O sea Realmente Si lo tradujeron De una revista inglesa Americana O Bueno Que se yo Tenía mis dudas Pero Bueno Minimicémoslo Entonces Si No está tan mal Tomá Esta no la regales Esa no Porque Bueno Que más tenemos Hay algo más Y mira Esto yo te lo traje También Es lo que estaba hablando Daniel Un poco de He empezado a recibir Muchos mails O sea Creo que todos nosotros Le recibimos mucha cantidad De mail por día Muchos de los mails Trae este párrafo abajo El párrafo dice Este mensaje se envía Con la complacencia De la nueva legislación Sobre correo electrónico Sección 301 Si Fue una legislación Que saqué yo en mi casa Para el correo electrónico Porque ni siquiera dice Que es muy complaciente Y habla de los párrafos A2C Ajá De sección Debe ser 1618 Ese 1618 Ese 1618 Pero además El verso va aumentando Porque En principio Que las transmisiones publicitarias Del remitente Recibidas por usted Con lo cual Que hay un patrón De remitentes Habilitados De usar esta norma ¿No? Por ustedes Pueden detenerse Sin costo Reenviando este mail Con la palabra Remove En el asunto Disculpe las molestias Es Es bueno Obviamente es una sanata De cualquier cosa ¿No? El artículo 42 De eso parece O sea Para que no me insulte El viejo sketch Del inspector Coimero Que venía Decía Porque el artículo Yo no lo sé Es lo mismo Más o menos esto ¿No? Y vos decís Pero suponte que sea En principio Una sección De una supuesta norma Para cualquier iluso Que supone Que enviar el mail Con la palabra Remove Puede lograr algo En realidad Lo único que obtiene De esa manera Es confirmarle Al señor Que le mandó el spam Que le mandó el mail Confirmarle que El mail fue leído Con lo cual A partir de ahí Le van a bombardear Con mucho más Claro Que la casilla existe Y que el mail fue leído Bueno El sentinello Usted es muy exagerado Igual aclara Al final de todo Y se disculpe Las molestias Yo no te disculpo Porque estás haciendo spam O sea Esto es engañar el spam En realidad creo que Si haces spam Creo que tiene que bancarse Las consecuencias Claro Está todo bien Pero no eso De ponerte una legislación De algún planeta Del universo O una cosa así Lo peor de todo esto Es que yo he mandado Me he tomado Generalmente La molestia De mandarle A los postmasters De los distintos providers Desde los cuales recibo spam Diciéndole Mirá Especialmente cuando veo Que es sistemático Este usuario tuyo Este usuario tuyo Hace tres meses Que viene todas las semanas Mandando esto Bla bla Fijate Ta 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 Bueno creo que eso No se hasta que punto Algunos Algunos si Algunos toman medias Otros Creo que hay algún problema Con eso Justamente recibimos Un mail de un televidente Que dice Mi proveedor Ve los correos Y cuando sospecha Que algún mail Es spam Por la duda Lo borra Pero está revisando No 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 Bueno Te das cuenta Eso es todo lo contrario Eso es todo lo que no hay que hacer Entonces a mi me parece Que descargar en manos Del provider La posibilidad De que filtre spam Es peligroso Porque Pueden estar Pueden aplicar Reglas generales Para Para hacer Para borrar spam Y borrar cualquier cosa Claro Eso es peligroso Este si Ahora si Claramente un usuario Manda 5000 mensajes Diciendo lo mismo Vendiendo Ofreciendo algo Eso creo que claramente Es spam Y especialmente Si la gente se queja Si son varios usuarios Que se quejan Y te dicen Flaco este está mandando Spams Por ahí habría que Ver como Yo creo que si Pero hay que Hay que hacer una cosa Estudiada y responsable Me parece que se puede Si si por supuesto Puedo hacer un homenaje Un homenaje A una persona Que no conozco Que seguramente Quizás debe haber muerto Hace ya un tiempo Porque este invento No es nuevo Y es el inventor Del portero eléctrico Creo que merece un homenaje Porque inventó Algo absolutamente útil Y que no se puede usar Es terrible El otro día estuve parado Frente de una puerta Esperando que bajen Del piso 14 A abrirme Y salía un montón de gente Y me veía en la puerta Y me cerraba Por ahí me conocen Y me cerraba la puerta En la cara Y yo dije Evidentemente soy un delincuente Y yo miraba El control remoto Y miraba todo pronunciadito Doradito Y yo decía ¿Para qué sirve esto? Lo estamos usando al 50% Para decir Bajá a abrirme La gente por ahí No sabe que Ustedes si son chicos De no sé 13, 14 años Hay una función del portero Que es abrir la puerta Que creo que vos la tenés Sí, sí Vos la tenés y vivís En un segundo piso Vos en un piso de 14 Cuando te tocan el timbre ¿Qué tenés que hacer? Bajar a abrir Bajar a abrir Y en un cumpleaños Es terrible Te la pasás bajando 14 pisos y de vuelta Bueno, en general Los porteros eléctricos Tienen dos botones El que tenés vos Dentro de tu casa Uno era para abrir la puerta Y el otro era para comunicarte Con el portero Y fue ideado Inicialmente Para los casos de emergencia Si vos tenías una emergencia En tu domicilio Que se yo Caía o algo Hablabas con el portero O bueno No podías llegar a la puerta Bueno O llegabas de alguna forma Al portero Tenías algún escape de gas De agua Lo que fuera Podías llamarlo Ahora no se me da duda Porque generalmente El encargado O está durmiendo Y no es horario de trabajo O está en otro lado Y no lo encuentra Y el otro no lo podés usar Por ahí falta una nueva revolución Y bueno Ahora vayamos a los porteros Con cámara No, los porteros Con huesas digitales No sé Inventemos algo Pero realmente Yo cuando era chico Tocaba el timbre Y me abrigan Ahora toco el timbre Y me quedo esperando Y que un montón de gente Me viene con cara de Eso te pasa por no vivir En un edificio Con guardias de seguridad Perros Doberman armados Y cercas electrificadas No, me voy a ir a vivir a un country Peor Esto cualquiera ¿No le parece? Bárbaro, Claudio Bueno, se nos acabó el tiempo Y que no sale gran cariño En 10 segundos Vamos a dejar un comentario Para el próximo programa Esto tiramos el nombre Como siempre No, no, no El programa se llama Internet Maniac ¿Qué es? Esta es la pantalla Es un programa que hace Utilidades básicas de TCP y IP Necesarias para Creo que casi todos nosotros Le tiro el nombre El programa que viene Damos más información Se lo pueden ir bajando ¿De dónde? No, y lo tienen que Se tienen que conectar Con el sitio de dominio digital Por lo que vos en la página Por lo que no lo veo A ver si Emulatronia era Emulatronia.com Emulatronia.com Bueno, nosotros Se nos acabó el tiempo Nos encontramos la semana Que viene Con más dominio digital Gracias ¡Suscríbete al canal! Windows Media Player Ya vienen incorporados En la máquina También no tienen nada Que ver con el multimedia Pero ya viene con el messenger Instalado Bueno, el Outlook El Explorer Y todos los comunes Pero bueno Te voy a mostrar un poco Lo que es el Windows Media Player Bueno, lo que tiene Windows Media Player Es que graba la música En el formato WMF Que ocupa muchísimo menos lugar Exactamente la mitad del lugar Que ocuparía un archivo De .wav Vos por ejemplo Bajando Podés poner un CD Cualquiera de música Y dejarlo en tu máquina Y te ocupa la mitad Del espacio que te ocuparías Y lo grabarías En el modo WAB Bueno El Windows Media Player Lo que tiene es que Bueno Aparte que podés bajar Las canciones Y tenerlas en tu máquina Y no usar más el disco Para que no se te raye O lo que querés tener En varios lugares Lo podés poner En las bibliotecas Tiene también Para un sintonizador De radio Podés escuchar radio Mientras estás navegando Por internet Podés escuchar radios De internet De internet Y bueno Esto por parte Del Windows Media Player Bueno También trae El Windows Movie Maker Que es para editar Pequeñas películas Lo que hace la computadora Es que cortan Pequeños pedacitos La película que le pongas A través de una cámara digital O un CD Que tenga películas Y lo podés hacer Una pequeña edición Teniendo una capturadora De Una placa capturadora De video Si O sea teniendo Bueno Teniendo un CD Algo grabado En un CD Si Podés hacer una pequeña edición De una parte De una película O por ejemplo Una grabación De un cumpleaños En la parte Donde están soplando Las velitas Entonces después También las podés mandar A través de Un correo Porque no pesa tanto O mismo también Lo podés colgar En la web Si tu servidor Te lo permite Claro Estos son todos De alguna manera Accesorios Que bueno Ya vienen con el sistema operativo Pero que uno Eventualmente Hoy con el 98 Puede llegar a bajar Programas Para hacer cosas similares ¿Qué ventajas trae Como sistema operativo Obviando todo el tema De este soft Que creo que es interesante Con respecto A las versiones anteriores? Tiene un nuevo sistema Que se llama Sistema de restauración Que por ejemplo Que a muchos usuarios De Logas Les ha pasado Que instalan Que instalan Un juego O algo así Y se les cuelga La máquina Les empieza a aparecer Carteles de error Bueno Vos podés restaurar El sistema Lo que era tu sistema Hace dos días atrás Con un simple paso Sin perder Todos los archivos nuevos Que tenés Si por ejemplo Te llegaron mails O creaste un archivo O una carpeta O algo Vos no perdés nada Lo único que es Que se reconfigura Todo el sistema otra vez Como lo tenías Hace dos días Hace dos días Si tenés algo instalado Aparece desinstalado O sea Al volver para atrás Me deja la máquina Como hace dos días Como hace dos días También podés crear Un punto de restauración Por ejemplo Si hoy la máquina Me anda bárbaro Me anda perfecto Le haces crear Ese punto de restauración Y la computadora Guarda esa configuración Y vos dentro de un mes La computadora Te anda mal Podés decirle Que vuelva a ese punto De restauración Pero no perdés Los mails Los archivos Ni nada Pero aparte Automáticamente La computadora Va guardando Durante los pasados Tres días Va guardando Las configuraciones Después las va borrando Mientras que va avanzando Los días Va borrando Con las configuraciones Bueno ¿Alguna otra cosa Que te parezca importante? Bueno Trae nuevos juegos Que antes Por ahí no tenía Juegos que juegan Que puede jugar Por internet Por ejemplo Las damas Escúchame Es más estable Que el 98 O bueno O puede Sí, sí, sí Es mucho más estable ¿Y cuánto necesito yo Para instalar Windows M? Sí, los requerimientos Windows Millennium Windows Millennium Los requerimientos básicos Serían tener un procesador Superior a 150 MHz Más o menos Tener un espacio libre De 650 MB Y 32 de RAM Más o menos ¿Y vos recomiendas A cualquier persona Que lo instale directamente O tener algún tipo De capacitación especial? ¿Se instala sobre el 98? Se instala sobre el 98 La instalación es muy simple Lo que tiene ahora Windows Millennium Es que O sea Trataban de De mejorar mucho Todo el tema De ayuda De asistentes Todo el tema De asistentes De instalación Es muy muy fácil Es un 5 pasos Más o menos 5 pasos Y es simple Es muy muy simple Dijeron también Que levanta Y se cierra más rápido ¿No? Que la versión anterior Sí Cuando la apagás Apaga muchísimo más rápido Y cuando lo cargas Vuelve a cargar muy rápido Bueno Te vamos a volver a invitar Nuevamente En próximos pruebas Para seguir avanzando Y que nos sigas contando Un poco más Del nuevo Windows Millennium Edition Que ya próximamente Vamos a tener Aquí en la Argentina Como nos comentó Jorge Con un lanzamiento En simultáneo También Con otros países del mundo Hacemos la primera pausa Y ya estamos con más Dominio Digital La informática De este programa Se desarrolla en EXO EXO Empresa argentina De informática Brinda excelencia En soluciones tecnológicas EXO Sólides y respaldo Nuestro compromiso Bueno seguramente Ustedes se enteraron Que se ha lanzado América Online En Argentina Una empresa Que ya tiene muchísimos años Al menos en los Estados Unidos Que empezó en el año 1985 Con lo que era Una especie de super BBS Y bueno Hoy migrando A todo lo que es internet Está con nosotros El gerente de contenidos El director Perdón De contenidos Martín Moreira ¿Cómo le va? ¿Qué haces Claudio? Bien ¿Qué dice? Tanto tiempo Agotados tras este lanzamiento Y reanudando Todo lo que viene ¿Por qué no le contás a la gente Que es hoy América Online? Que creo que es distinto A lo que era Hace 15 años atrás ¿No? Sí, correcto Te cuento América Online Es un proveedor de internet Que trabaja con un software propietario Que integra todas las aplicaciones Que habitualmente se utilizan por internet Esto significa Que te dan un software especial No podés usar el navegador común Ni el programa de correo común No, no, no Sí podés América Online Aún con un sistema propietario Permite que un usuario Pueda llegar Pueda salir a su navegador El navegador con el que trabajaba O usar otros programas de correo O lo que sea Pero tengo que instalar este soft Si o si Este soft Lo tenés que instalar Para conseguir la conectividad Pero además Acá está la ventaja América Online Lo que nosotros hacemos es Vos pensá que hasta ahora En internet tenías que trabajar Con una aplicación Para correo electrónico Con otra aplicación diferente Para navegar Con otra aplicación diferente Para mensajero instantáneo Y si seguimos contando Diferentes aplicaciones Para tantos servicios La gente tenía que aprender Muchos de estos en idioma inglés incluso La gente tenía que aprender A utilizar tantos servicios Tantas aplicaciones Como servicios había La característica nuestra Es que integramos todo En un solo software O sea Correo electrónico Navegación Mensajero instantáneo Y diversas Diversas otras aplicaciones Nosotros las integramos En un único software Para hacerlo más sencillo Al usuario Digamos que no está tan Familiarizado con la computadora Por ejemplo Exactamente Pero yo podría seguir usando El Outlook también Para la mente Puedes usar cualquier aplicación De cualquier otro Para cualquier otro servicio Que quieras Pero la ventaja La ventaja de American Online Justamente es En esta integración Y en la facilidad de uso O sea Nosotros contamos Con diferentes herramientas Que simplifican mucho El uso Para aprender A navegar En internet Pensá que Habitualmente En este país Tenemos un Menos de un 3% De la población conectada Contra un 45% Si quieres en Estados Unidos O un 10 al 15% En el país Que menos tiene En Europa Por decir un caso Entonces ¿Cuál es una de estas razones? ¿Cuáles son las razones Que limitaron el crecimiento? Una de esas razones Sin duda Es la dificultad De utilización De una computadora O sea Si vos En un televisor Con un control remoto Te resulta muy simple Pasar de canal En canal Si para una radio También la manejas Muy simplemente Y así Diferentes aparatos Internet No puede ser Que tengas que aprender A utilizar X cantidad de aplicaciones Y que tengas que acordarte Como por ejemplo Direcciones www.chancletitaolímpica.com.ar ¿Podemos decir que la diferencia De AOL con otros proveedores Se basa fundamentalmente En el soft Que ustedes Entregan? Si Se basa Es un mix De Te diría De De varias De varias características Primero Calidad de servicio Segundo Atención al cliente Tercero Funcionabilidad O sea En América Online Trabajamos con Con algo que se llama Por ejemplo Palabras clave Y donde Alguien que tiene que acordarse El URL O la dirección de web De algún sitio Como por ejemplo La revista Gente La revista Apertura Por decir Dos ejemplos No tenés que acordarte Necesariamente Bueno Apertura Es www.apertura.com.ar En América Online Simplemente Buscas apertura Y Tenemos un directorio Y un motor de búsqueda Atrás Como para sostener Cuando no hay un contenido Pero En más de 500 casos Retorna Una página ya con contenidos Bueno Ustedes acaban de lanzar Y de estar ofreciendo Corrección gratuita Durante tres meses Exacto O sea Durante tres meses Cualquier persona Va a poder entrar gratis A América Online Correcto Pero después de los tres meses ¿Qué va a pasar? Después de los tres meses La registración implica Tiene una serie de siete pasos Y en esos siete pasos No hace falta configurar nada Simplemente Hace falta Elegir un nombre de usuario Y un nombre Y una contraseña Y con cada suscripción El usuario El miembro de América Online Tiene siete cuentas Esas siete cuentas Lo que te permiten es O sea Cada suscripción Que cuesta 24 pesos con 90 Pero que recién empieza a correr A partir del cuarto mes Implica que te damos siete cuentas Y estas siete cuentas A su vez Vos pensá Nosotros estamos muy focalizados Si querés A la familia Es un poco el objetivo El tipo de cliente Que nos interesa Entonces Con estas siete cuentas Puedes sacar una cuenta Para el padre Una para la madre Y supongamos Que una familia Tiene un chico de 15 Y un hijo de 7 años El único proveedor En la Argentina Que tiene un control De De contenidos De protección De contenidos Para menores Es América Online O sea Configurás las cuentas De acuerdo A la edad Entonces padre y madre Pueden tener acceso libre A internet Porque tienen discernimiento Como para elegir Qué tipo de contenidos Pueden ver Y cuáles no Y para los chicos Y a los chicos Los favorecemos Con el abanico De contenidos O de acuerdos De contenidos Que tenemos Con proveedores Como VG Ken Cartoon Network Todo Kids Chicos Net Bueno Son muchísimos Y donde No solo focalizamos En el aspecto de chicos A A entretenimiento Sino que además Trabajamos mucho Con el tema de educación O sea Ayudando a los chicos Con la tarea Haciendo chats Con maestras Formando chicos Áreas de chicos periodistas Etcétera Son muchas funcionalidades Que buscamos Que sean útiles Lo que vemos Lo que vimos acá Cuando empezamos A armar todo esto América Online En Argentina América Online En Argentina Está hecho por argentinos Y para argentinos Y lo que vimos nosotros Es una falta de servicios Atrás de todo esto O sea Vemos que Existe mucho portal Horizontal Vertical Etcétera Con mucha información ¿Ustedes generan contenidos propios también? Nosotros tenemos algunas áreas Donde se genera contenido propio Pero en general Identificamos que Mucho mejor Es trabajar con un equipo editorial Que elija Bueno ok En entretenimiento Estos son los mejores players Para música Estos son los mejores proveedores Y así para cada uno De los 15 canales Que estamos ofreciendo al usuario Está bien Te transmito algunas consultas Que nos llegaron Nosotros avisamos En la página Que ustedes venían Y mucha gente Nos mandó algunas dudas Que tenían con respecto al servicio Gente que había recibido este CD Que es el que ustedes están Regalando por toda la ciudad De Buenos Aires Y uno tenía que ver Con el tema De la tarjeta de crédito Que ustedes Pese a dar servicio gratuito Durante 3 meses Le piden a la gente El número de tarjeta Y dicen ¿Por qué me piden la tarjeta Si es gratis? Correcto El sistema nuestro En la registración Pide un número de tarjeta ¿Por qué? Porque a partir del cuarto mes El usuario Salvo que durante ese periodo De 90 días Sin cargo Que le dio a América Online Salvo que Defina Que no quiere seguir Como usuario Porque no le gustó El servicio La aplicación O lo que fuere Si no ese es el caso Continúa como suscriptor Que es un poco Es el mismo modelo Que hemos implementado En los 4 continentes En los casi 20 países En los que estamos O sea Estados Unidos Inglaterra Francia Alemania Japón Hong Kong Australia Y acá en Latinoamérica Brasil México Y ahora Argentina Es un servicio En el cual Durante 90 días La gente puede utilizarlo Sin cargo Y a partir del día 91 ¿Se lo pueden pedir El día 91 La tarjeta? No Porque tendría Medios miedo La gente De que quizás Viste que esto De poner la tarjeta En internet Por lo que fuera Todo el mundo Le da cierta cosa Correcto Pero entiendo El punto Me parece muy bueno Que digas bueno Y después Mi proveedor viejo Si lo quiero volver Va a seguir andando Un amigo lo trató De desinstalar Y tuvo algún tipo De problema En la desinstalación Eso ustedes dan soporte Si de pronto Alguien Pese a que bueno Mientras sea usuario O deje de serlo Tenga alguna dificultad Porque sabemos Porque sabemos además Que cada máquina Es distinta Y uno puede encontrarse Con algún tipo De incompatibilidad No sé O lo que fuera Si Damos soporte técnico Las 24 horas del día Y los 7 días De la semana Y con la instalación Lo que vivimos aquí En Buenos Aires Esto mismo se hizo En todo el país Tienen presencia nacional O están solo aquí Lo que nosotros hemos hecho Es lanzar las operaciones En Argentina Con el servicio Inmediatamente En Capital Federal Y Gran Buenos Aires Y durante las próximas semanas Vamos a estar lanzando El servicio En ciudades como Rosario Córdoba Mendoza La Plata E iremos acompañando El crecimiento No solo en cuanto a ciudades Sino en cuanto a aplicaciones Porque Simultáneamente con el servicio También lanzamos El También lanzamos La posibilidad Para el usuario De recibir Y enviar correo electrónico A través de una agenda Palm Y además De trabajar con su lista de amigos O sea con el mensajero instantáneo También a través de la Palm Se nos acabó el tiempo Yo te agradezco muchísimo Que hayas venido Nosotros ahora Hacemos una pequeña pausa Y ya estamos conversando Tenemos la sección de Linux Vamos a explicarles Los cuidados Que hay que tener Con los CDs Cómo manejarlos Qué pasa si se rayan Si se puede recuperar la información Bueno vamos a estar hablando De muchísimas cosas más Pero después de esta pausa En Hardware Testeamos intensamente Cada una de las computadoras Antes de entregarlas Para que funcionen Sin errores Y sin fallas En Hardware Queremos que usted vuelva Pero solo para comprar Hardware 4-786-2111 O visite nuestra página www.hardware.com.ar Venta mayorista y minorista A todo el país Hardware Computadoras 100% testeadas Televisión on demand Ver televisión cuando quieras Donde quieras A cualquier hora En cualquier lugar Cuantas veces quieras Avanzar Retroceder Volve a ver Televisión global Televisión global Televisión global Ayer Actualidad global Casting Cine global Conexión especial Cortos Enred Galileo Maestro Magaziner Mini web Música online Sporttime TV inédita Parlamentario Televisión global www.televisiónglobal.com Bueno recuerde que estamos sorteando Tres CDs De Linux No son tres Son seis CDs de Linux SUSE 6.4 A través de la página De Dominio Digital Pueden inscribirse Para este sorteo Que vamos a hacer La semana que viene Tenemos tres cajitas De estas Cada una tiene seis CDs Con 1500 aplicaciones De Linux SUSE 6.4 Así que eso A través de la página De Dominio Digital Quien está ahora con nosotros Es el ingeniero Luis Campos Que se especializa En adaptar Todo tipo de tecnologías Para personas Que tienen capacidades distintas Y hoy ¿Qué nos trajiste Luis? Mirá Hoy el tema Que también se estaba hablando Del tema de internet Y los accesos Y las páginas Todo es el tema del acceso Entonces una de las cosas Era el mouse Se publicitan Varios modelos de mouse Pero siempre Para personas convencionales La idea de este mouse Uno de estos mouse Es simplemente El niño se apoya Sobre la dirección Donde tiene que recorrer Y lo más importante Es que cuando sueltas El click No tiene que ir A hacer el click A ver si puedo mostrar Para que se vea bien Esto es otra cosa Esto es parte De otro invento Este es de tamaño grande Porque es para chicos Con dificultades Motoras leves En el otro Módulo Te voy a mostrar Uno que es un marco Que se pega en la pantalla Que son para muchachos severos Que no tienen Ninguna posibilidad motora Salvo aspirar Soplar o morder Entonces Donde se ilumina el marco El mouse Se dirige a ese lado Y fíjense que simplemente Yo me apoyo Se selecciona Y cuando suelto A ver si lo podés Volver a hacer Y lo vemos en la pantalla De la computadora Ahí subo Suelto Selecciono Bajo Selecciono Cuando sueltas Selecciono Ok Entonces si yo quiero arrastrar Simplemente Tengo los botones de arriba Así se hace Cuando se ilumina Está arrastrando Y después tengo otra función Que es aceleración O sea que Toco velocidad Y el mouse Se desplaza libremente Y entonces con esto Hemos logrado que Que muchos chicos Tengan acceso Al mouse Bueno ¿Qué más trajiste? Mirá Te traje una experiencia Que para mí fue realmente importante Que me presenté Junto a tres A dos cordobesas Presentando tecnología En el Congreso Mundial de Sordos Estas maestras presentaron Un trabajo Que es usando El teclado de conceptos Que lo habíamos visto En el otro programa Y yo mostré La tecnología aplicada En la educación Y en la rehabilitación Entonces lo que Se quedaron Realmente impactados Fue Este sistema De estimulación respiratoria Se basa en En tratar de que La rehabilitación Sea algo lúdico O sea que el niño juegue Que se divierta Aprendiendo a hablar Pero además Rehabilitándose Entonces Como todo proceso Para desarrollar el lenguaje Necesitas respiración O sea necesitas Acumular aire Esto es para sordos Esto es para después Para todos fue Pero básicamente Los chicos sordos Hay toda una etapa previa Que es este El ejercicio Ellos no pueden hablar Porque no escuchan Claro Eso viste Esto es una manera De que empiecen a graduar La intensidad Claro Los ejercicios que ellos tienen El básico es una vela Encienden una vela En el escritorio Entonces ellos tienen Una vela real Una vela real Entonces tienen que lograr Que la vela Se mantenga acostada O sea la llama Se mantenga acostada Yo lo probé Con los chicos Lo probé también Por mi hijo Que tenía un problemita Y digo ¿Cuántas veces Encenderá la vela Para soplar? Una o dos veces Ya después No la sopla más Y ahí fue donde Se me ocurrió hacer La vela virtual La vela virtual Entonces Mirá Vamos a seleccionar La vela Sí Seleccionamos El primer nivel Que es una vela cerca Entonces cuando apenas soplás La llama se mueve Y lo que hay que lograr Es mantener el tiempo La llama acostada Si yo sigo a soplar La vela se apaga Y así El chico Tiene que lograr Manejar Otra posibilidad es La capacidad respiratoria Si vuelvas a un niño Una manguera Para que sople Para un espirómetro Mucho sentido Te agarra la manguera Sopla una vez Y no más En este caso Yo tengo que lograr Pasar todo el agua Que está en un vaso Al otro Y con esto medís La capacidad respiratoria Es mucho más divertido Fíjese En un hospital En algún centro Así que tenés que medir algo Con un chico Mucho más divertido Con esto Que si es soplar No quiero soplar Claro Y si no después Para lo que es El caudal de aire Si nosotros hablamos Y nos gastamos rápido Te quedás sin voz Entonces para lograr el caudal También con el motivo del fútbol Lo que vos tenés que lograr Es Regulando la presión Es lograr meter un gol Qué bueno Ahí va soplando Y sube la pelota Muy bueno Y bueno Y así El El chico Toma Como un proceso De rehabilitación Pero a través de un juego Me encantó El tema para mí Fue realmente importante Porque Un mundo que no conocía Que era todo Más de 22 países del mundo Fueron al Congreso 2500 participantes La experiencia de hablar en público En otro idioma Pero lo más importante fue Que los países del primer mundo Que nosotros llamamos Se quedaron asombrados De que No se necesitaba tanta tecnología Para lograr un fin Claro Y siempre como el tema Siempre hablamos que Me escuchan Más los de afuera Que los de acá Que los de adentro Es un problema Cuando queríamos viajar para Australia Solo el gobierno Me dio un papelito Que decía El Congreso Donde usted va Es real Igual Que va a ser Espero que no te vayas Lo único Que te quedes acá Y sigas trabajando Para todos los chicos Y toda la gente Que le viene muy bien todo esto La verdad que bueno El espacio que me otorgás Es fantástico Porque ya gente Que se comunicó Gente que le pudimos De alguna manera Mejorar la calidad de vida Seguro A través de este recurso Que es el informático Bueno y si servimos para esto Ya nuestro objetivo Está cumplido al menos Muchas gracias por haber venido Y nosotros nos vamos a conversar Con Laura Tesoriero Laura es la persona Que más conoce De CDs en la Argentina Seguro porque ella lo fabrica Desde la nada O sea que Realmente es la persona Que más conoce Ella es de EPSA Empresa que hace No sé cuántos Cientos de años Se dedica a todas estas cosas ¿Cómo estás? Muy bien Bueno una duda De muchos televidentes Es el tema de los cuidados Que hay que tener con un CD ¿Sí? Los cuidados Si hay que limpiarlo Si se rayan ¿Qué hago? ¿Cómo hago para mantener Mis CDs en buen estado? Los meto en el freezer Que es una de las tantas Cosas que se dicen por ahí ¿Cómo puedo hacer Para cuidar mis discos? Bueno en primer lugar Hay que tomarlos bien Y no agarrarlos Donde está la información La verdad me voy a ver Si yo voy practicando Cómo se agarra Este es un CD Que lo tengo un poco dañado Porque lo uso permanentemente ¿Cómo lo tendría que agarrar? Así Sin tocar la información O sea nunca tengo que tocar Acá abajo No Nunca tengo que tocar acá Nunca toco acá Siempre lo agarro Así de los bordes Exacto O del centro O del centro Le meto un dedito acá adentro Si Yo quería explicar un poco Donde está la información Primero Para que sepan Por qué no hay que tocar esa parte Donde está la información Cuando se hace un disco Primero se inyecta un disco Este es un disco recién inyectado Y acá está toda la información Del disco Pero no lo podemos leer Claro Para poder leerlo Necesitamos ponerle Una capa de aluminio Ajá La información está De este lado Que es del mismo lado Donde va a estar la capa de aluminio Y es del mismo lado Donde se va a imprimir O sea que Ahí estaría guardada La información Pero qué pasa Si nosotros rayamos este lado Que es por donde se lee Cuando el laser intenta entrar No puede pasar Porque está O hay una raya O hay una marca O hay algo Pero la información sigue estando Claro A veces es imposible Pulir esta raya Y limpiarla Pero a veces es imposible O sea que la información No está acá abajo Está impresa del otro lado Y se lee de este lado Exacto Se lee de ese lado Pero no está en contacto No estamos leyendo la información Así directamente Sino que para leerla Tenemos que atravesar Todo el policarbonato Claro 1.2 milímetros de policarbonato Para llegar a leer la información Por eso que se puede llegar a pulir esta parte Se puede limpiar Porque a veces hay grasa O lo que fuera O grasa O puede haber Tierra O puede haber pintura Que se puede sacar Se puede sacar con alcohol Yo acá traje alcohol Y traje acetona Para mostrarles más o menos Los efectos Hubo gente que me dijo Bueno, traté de limpiarlo con acetona Y les quiero mostrar Hay gente que dijo Limpiarlo con dentífrico Sí, también traje dentífrico Es cierto Yo dije Esto lo están cargando El dentífrico lo único que hace es pulirlo Es un pulidor Entonces lo pule Un disco este Por ejemplo, si se me raya Sí Lo podés llegar a limpiar con Le paso un poco de dentífrico Sí, le podés pasar Dentífrico Y después lo limpias con alcohol Alcohol para que se evapore más rápido Con el agua va a tardar más tiempo En que se evapore Es más complicado Claro Con alcohol se evapora mucho más rápido ¿Lo podemos limpiar uno? A ver ¿Cómo no? ¿Con dentífrico puede ser? Sí ¿Crees que limpie ese? Esto lo que menos hubiera No con el cepillo de dientes No, sin el cepillo de dientes No, sin el cepillo de dientes A ver voy a limpiar mi Mi cidil Le ponemos ahí el Ah, pero ese ¿Qué viene con flúor? No importa el tipo de dentífrico No, en realidad digamos El flúor lo hace ¿Mejora algo o no? A ver cómo es No, en realidad es Digamos, un pulidor No, nosotros Cuando lo fabricamos No lo limpiamos así, ¿no? Por supuesto No Entonces lo podés limpiar Con dentífrico Con dentífrico Yo nunca había pensado Con dentífrico Y después ponerle alcohol Ajá ¿Esto es lo mismo para CDs de audio? ¿De música? ¿Es exactamente igual? Sí, es exactamente lo mismo Lo que nunca probé Es con un DVD, por ejemplo Claro Bueno, y acá ven que Esta parte que limpié Queda mucho más limpia O sea, queda limpia Se limpia Ya se les fue toda la suciedad Y todo No te puedo garantizar Que se le hayan ido Completamente las rayas Pero puede pulir la superficie Un poco ¿Puede que si no me ande así Me empiece a andar mejor? Si lo mandaba Si saltaba al disco Sí, puede ser Puede ser que eso se dé Porque puede ser que La información no esté dañada Sino que lo que está dañada Es la capa de policarbonato Entonces al limpiarlo Podés llegar a verlo mejor Pero no sé si lo llegas a apreciar Que se limpió bastante ¿Y la acetona? La acetona la traje Para mostrar exactamente lo contrario No hay que limpiarlo con acetona No, es un desastre Bueno, limpiar ese disco Porque ya no lo estoy usando mucho ¿Este no lo estás usando? No, podés darle con la acetona tranquilamente Bueno Y el tema del almacenamiento Es un tema también interesante ¿Dónde los guardo? Si hay algún lugar en particular No, lo que no es conveniente Y no están preparados los discos Para eso es Bueno, con acetona Toma un ratito Pero se pone blanco Se queda todo blanco Entonces es imposible Después ver la información ¿Este disco no me sirve? No, este disco no te sirve más Lo lamento mucho Lástima Dámelo, lo voy a guardar No te sirve más ¿Y para almacenarlo? ¿En cajita siempre? Sí, es conveniente Almacenarlos en cajas Para que no se raye la información Para que no se raye La capa de policarbonato Más que nada ¿Y por respecto al tema Temperatura, el sol? Temperatura Están preparados los discos Para soportar hasta 50 grados Sin problema ¿Y eso de que se lo guardo en la heladera Dura más? Eso no, no es real Es un mito, no es real Es un mito, no, no es real ¿Qué vida útil tiene un CD Conservándolo bien? ¿En la cajita, guardado? Bueno, cuando se hicieron Los estándares de Philips En el año 85 Se dijo que estaban preparados Para 100 años Pero hoy se cree que duran Entre 35 y 40 años Ah, bueno, está bien Ya le va a ser vieja La información para entonces Muchísimas gracias Por haber venido Bueno, ahora hacemos una pausa Ya estamos con el bloque de Linux También vamos a ver Algunas cosas de seguridad Bueno, quédense con nosotros Ya estamos de vuelta Televisión on demand Ver televisión cuando quieras Donde quieras A cualquier hora En cualquier lugar Cuantas veces quieras Avanzar Retroceder Volve a ver Televisión global Punto Televisión global Punto com Ayer Actualidad global Casting Cine global Conexión especial Cortos Enred Galileo Maestro Magaziner Miniweb Música online Sporting TV inédita Parlamentario Televisión global Punto com www.televisión global Punto com Bueno, estamos en el bloque de Linux Auspiciado por Xtech Empresa dedicada a dar soporte comercial Al tema Linux Y responsable de que muchos de ustedes Hayan recibido su Linux Red Hat 6.2 Bueno, aquí está el señor Daniel Coletti Quien fue el que estuvo regalando Toda esta cantidad enorme de CDs Y el señor Daniel Cialdela Que nos acompaña Como especialista también en el tema Para empezar a hablar del tema Linux Para todos los que nos preguntaron Bueno, digan algo Ahora tenemos Todos tenemos Linux ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos ahora que tenemos en Linux? Bueno, hay muchas cosas para hacer con Linux Creo que lo primero Hay que un poco entender Qué es Linux Y por qué hay tantos diferentes Y qué se puede esperar ¿Qué es básicamente Linux? Alguna vez lo hemos dicho Pero bueno, creo que vale la pena Para los que no están en tema Recordarlo Es otro sistema operativo Básicamente No es la alternativa de Windows Así Es otra cosa Es otra cosa No es una Mac No es un Windows No es un DOS No es uno S2 Es Linux Es otro sistema operativo Que sirve Para diferentes cosas Está más avanzado en ciertas cosas Y menos avanzado en ciertas otras Hoy por hoy Tenemos Un gran auge Del sistema operativo Entonces hay mucha aplicación Para el mismo ¿Para qué? ¿Es para empresas o es para usuarios finales? Es para todo tipo de usuarios Empresas lo van a utilizar más Porque es un sistema operativo Pensado más que nada Para que funcione bien Que sea muy estable Con lo cual No se orientó tanto A que el usuario Lo viera lindo Sino que Funcionara bien Que no se cuelgue Exacto Que no se caiga Que no pare de dar un servicio Que esté dando en particular Pero hoy por hoy Hace ya muchos años Que está Linux Dando vueltas por Internet Y la gente Ha puesto mucho desarrollo en él Y las empresas Han empezado a apoyar mucho Linux Con lo cual Empieza a surgir Todo lo que le faltaba Que es que se ponga lindo ¿Y ahora ya se puso lindo? Y hoy ya puedo decir Cada vez más Lindo hablamos de amigable ¿No? De que tenga pantallas Exacto Amigable Que sea fácil de utilizar Y que justamente el usuario Digamos el más inexperto Lo pueda utilizar ¿Por qué no nos mostrás Cómo se ve hoy un Linux Que las últimas veces Empezábamos a ver cosas Pero muy tipo de OS ¿No? Sí Bueno El Linux que tengo Acá instalado Básicamente No es Red Hat Sí Es otro Linux Pero en Red Hat Se puede hacer Exactamente lo mismo Que se ve acá Esto es un Corel Linux Que es una distribución De Linux Que está muy orientada Al usuario ¿Sí? A que sea muy sencillo Estos son De los más lindos Por decirlo de alguna manera Bien amigables al usuario Como pueden ver Tenemos una interfase Bastante conocida ¿Sí? ¿Por qué es esto? Y es básicamente Porque Justamente una de las cosas Que mejor hizo Windows ¿Sí? Fue hacerlo fácil de utilizar Con lo cual Macintosh también lo había hecho ¿No? Macintosh también lo hizo Como precursor Y bueno Como pueden ver acá Tenemos diferentes aplicaciones Que yo ya tengo abiertas ¿Sí? Este Que son aplicaciones De múltiples usos ¿Sí? Esto es el StartOffice Hoy hay soft para Linux Si Si hoy hay soft Una cosa se sea bueno Pero ¿Cuántos programas hay Que puedo usar? Hoy estamos bueno Sorteando este Linux SUSE Que tiene 1500 aplicaciones Exacto Ya vemos que hay desarrollo ¿No? Exacto No solo hay mucho desarrollo Sino que hay mucha alternativa Al uso de diferentes cosas StartOffice Lo hace Sun Pero también tenemos el WordPerfect También tenemos otras aplicaciones Que son más de fuentes libres todavía ¿Y drivers tengo para todos los accesorios Que pueda ponerlo? Si le pongo no sé Sea un CD o una placa Te iba a agregar también Sobre el mismo tema de drivers Que yo he visto en algunas distribuciones Que ya vienen herramientas Para tipo el Windows Lo que es el PNP Herramientas similares De reconocimiento de hardware Exacto Reconocimiento de hardware Fue algo que se empezó a hacer ahora Mucho más RedHard empezó a hacer Caldera también lo está haciendo Lo que El problema del hardware Es siempre el mismo Hay mucho hardware Que está hecho Para un sistema operativo Entonces le faltan pedazos Directamente de hardware Entonces hay que emularlo Genera mucho más Problemas a los desarrolladores Porque no es hardware completo Sino hardware de a pedazos Y con el tema de los WinModem También que es una pregunta eterna ¿Puede funcionar un WinModem Sobre el Linux? Creo que algo había parecido ¿No? Para el WinModem Los WinModem funcionan De hecho hay Hay algunos que funcionan Les repito El WinModem es un modem Que le faltan ciertos chips Que justamente lo que hace el hardware Es poner hardware Para sacarle problemas al software Y estos están hechos al revés Le ponen más problemas al software Y los drivers generan Mucho más tamaño en memoria Hoy hay páginas Hay un proyecto que se llama LinModems.org Que es donde están La mayoría de los drivers Que están ya desarrollados Para que corran en Linux Que son WinModems Hechos para Windows Pero que corren en Linux también ¿Qué máquina necesito hoy Para instalar un Linux? Hoy con un Pentium Quizás un Pentium 2 Con unos 32 megas Me va a alcanzar Un disco de 500 megas Y corre mucho más decoroso Que otras versiones De sistemas operativos Con 32 megas Sí Linux va a correr muy rápido Siempre que estemos hablando Desde el punto de vista Que es donde más fuerte está Que es a nivel servidor Servicios de red Y todo ese tipo de cosas A la estación de trabajo No corre tan rápido Digamos No sé Si con 32 megas Se alcanza bien Pero un 64 Quizás es mejor Si no tanto procesador Pero si mucha memoria Vimos acá que también Podría coexistir con Windows O sea que si alguien Tiene Windows Podría tener Linux En la misma máquina Eventualmente para probarlo Para empezar a ver Cómo funciona Sí, Windows O cualquier otro sistema operativo Sí, es indistinto Esto es una ¿Hace falta saber mucho Para instalar un Linux? Porque hay gente que dice Bueno, yo no sé tanto No es como Bueno, lo que venía acostumbrado A instalar No, yo sí tengo que recomendarle Distribuciones en particular A usuarios y expertos Que nunca han visto Linux Yo les voy a decir algo Que utilicen como Core Linux O como Open Linux Que es de Caldera también Y que son muy sencillos En instalación Ya muy armada Para el usuario ¿Qué es esto de las distribuciones? ¿Por qué distintas? O sea, son como distintas versiones de Linux Lo que se denomina Flavor también Sí Podríamos llegar a pensarlo Desde ese punto de vista Pero básicamente El sistema operativo Es el mismo En todas las distribuciones Es Linux Después Lo que hacen las distribuciones Es empaquetar Diferentes software En cada uno de los CDs Pero yo teniendo Sucio Red Hat Puedo tener absolutamente Todos los mismos programas Que tengo en una distribución Pero no las hacen la otra ¿La misma interfaz gráfica? La misma interfaz gráfica También lo que hacen las distribuciones Es cambiar la interfaz de administración Quizás Cómo creo los usuarios Cómo creo mis impresoras Pero de todas maneras Sé de interfaces de administración Que corren en distintas distribuciones La distribución es básicamente Un nombre Una cantidad de paquetes elegidos Por alguna razón Llevadas A un público en particular Al público que es servidor Al público que es Aplicaciones de oficina Depende Qué es lo que yo necesito hacer con Windows Voy a utilizar una distribución O la otra Pero cualquiera de todas ellas Me va a servir Bueno Nosotros te esperamos Dentro de 15 días Como para seguir avanzando En este tema Igualmente a través del foro Del programa Estamos por armar Un foro específico Para el tema Linux Vamos a seguir discutiendo Toda la semana Sobre estos temas En la página del programa www.dominio-digital.com.ar Ya volvemos En Hardware Testeamos intensamente Cada una de las computadoras Antes de entregarlas Para que funcionen Sin errores Y sin fallos En Hardware Queremos que usted vuelva Pero solo para comprar Hardware 4786-2111 O visite nuestra página www.artware.com.ar Venta mayorista y minorista A todo el país Hardware Computadoras 100% Antes de irse Laura Tesoriero de EPSA Nos dejó este CD Algo totalmente novedoso Que es un CD holográfico Que como parte del proceso De fabricación Ven, se le pone un holograma Con esto se evita O se puede distinguir Más fácilmente Una copia pirata ¿Ven que lindos que son? Así que esto seguramente Los vamos a empezar a ver En el futuro Y muy próximamente Bueno, quiere estar ahora Con nosotros El señor Alejandro Ponique Y ya un amigo de la casa También Don Daniel Sentinelli ¿Cómo le va? Daniel, he vuelto ¿Cómo? He vuelto Ha vuelto Alejandro Ponique El tema de hoy es la seguridad Esos servers que parecen seguros Que empresas importantes Montan en las redes Y que uno empieza a ver Que están llenos de agujeros Y aparte que es un gran peligro Para que lo ponen Hay dos temas Yo quería llevar esta charla Básicamente por dos carriles Primero El antagonismo siempre Si Linux y Unix Son más seguros que NT Yo en realidad Cambio el enfoque Yo digo Son iguales en seguros Lo que pasa que Lo que cambia Es la calidad del administrador Ya vemos La técnica de marketing De ventas de Microsoft ¿Cuántas veces alguien Instala de primera vez Un CD de Linux O de Unix? En el primer intento Hay que leer unos cuantos libros antes ¿No? Si bien ahora está mucho más lindo Mucho más amigable Está bien Cada vez más parecido a Windows Digamos Hay que leer bastante Mientras que En la metodología De la competencia Es next, 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 finish Con lo cual Ok, ok, ok Todo enter, enter, enter Y después todo se configura Enseguida yo me convertí En administrador Entonces, normalmente Los servidores Linux O Unix Están mejor configurados Porque quien los instala Tiene muchos más conocimientos Que quien instala El otro servidor Todo tiene su pro y su contra La contra En un servidor NT Es que tal vez Es menos inseguro Por ese problema Pero cuántos servidores NT Están instalados Cuántos servidores NT Vendió Microsoft Y cuántos Hay Linux Repartidos por ahí Entonces Es el enfoque No es que uno sea más seguro Que otro Uno está mejor configurado Que otro Porque tiene que ver La capacitación Del administrador Digamos Y El otro tema Que tiene con la virtualidad Nadie anda con sus billetes Mostrándose en la calle Porque durante toda una vida Aprendió Que eso es peligroso Y que existe el peligro Y que alguien se los arrebate Con el dato El dato es virtual El dato no se toca No se tiene Entonces uno no se da cuenta Que a veces tiene más Que mil dólares En la mano Publicado en internet En una base de datos Por ejemplo Y como no lo ve No lo toca No lo siente Esa virtualidad Hace que no se dé cuenta Que tiene eso Publicado en la red Entonces El que no sabe Es con el que no ve No está ahí eso Entonces yo te vengo A mostrar ahora Cómo se ve Del lado de la auditoría Una máquina Configurada Estándar O sea Sin ninguna preparación especial Está una máquina Como Hay muchas Hoy por hoy Publicadas en internet Con una IP válida A la que se puede llegar Por supuesto La que yo tengo acá Es una de prueba En una red interna Que yo lo hice Para que se vea Cómo se ve Una máquina Publicada en internet ¿Usted se entiende Coincide que el tema Es el administrador acá? Yo diría que Más allá de que Hay diferencias En los criterios de seguridad En distintos sistemas operativos Es cierto que El factor humano Suele ser uno de los más críticos De hecho Una de las cosas Que yo iba a comentar Es un pequeño análisis Que hicieron unos chicos De Checoslovaquia Lo voy a traer Para comentarlo hoy Que Haciendo un paneo Así medio informal De distintos sites Que corrían Sus web servers Sobre NT Observaban que Algunas de las vulnerabilidades Más comunes Incluyendo cosas Como por ejemplo Una Pesos data Que te permite ver El código fuente De un script Es un tema viejo Conocido este Y dice que El 15% de los sitios Que analizaron Tenían este tipo De vulnerabilidad No hablar de otras Más nuevas Bueno en fin Acá hay una lista De algunas Y el porcentaje ¿No? O sea que es cierto Que el administrador Es un factor crítico Bueno vamos a ver Lo que trajiste Para mostrar Bueno recordemos Este es un servidor Windows NT Como cualquier otro De los que hay Instalados hoy por hoy Sin ninguna configuración especial O sea Enter, enter, enter Enter, enter, enter Finish Y algunas otras cosas básicas Fijate Tiene SQL instalado ¿No? No sé si se está viendo ahí Entonces yo puedo saber Que yo estoy corriendo El servicio De SQL Server Con una cuenta Que es la que se usa Por defecto Que SQL Server Y que también puedo saber Que el password Es el mismo Que el nombre de la cuenta O sea que yo ya tengo Así nomás Una cuenta válida Y un password válido Porque dentro De las auditorías Que hacemos nosotros Es justamente preguntar Ese si la password Es igual Al nombre de la cuenta Si lo paso por el algoritmo Y la sum da igual Yo ya tengo ese dato No necesito andar rompiendo Condiccionales de datos Nada Solo le paso Esa misma cadena Como password Y ahí me doy cuenta Fijate Este Otra cuenta Que también tiene El mismo password Otro que no tiene password Porque ya sabemos Cual es el hash Tiene uno password Entonces pasamos eso Y nos damos cuenta Que no tiene password O sea Yo necesito averiguar el password Ya con esto Ya tengo dos o tres cuentas Por donde intentar entrar Esto uno no lo ve Hasta que se lo muestran Ahí tenemos otro Acá tengo una cuenta De administrador Sin password O sea Está bien Que existe O sea Increíble pero existe Tenemos acá El netbase instalado O sea Yo me puedo dar cuenta De afuera Que esta máquina Tiene el netbase instalado Con lo cual Puedo hacer algunas maldades También Tengo la cuenta De administrador Por defecto También O sea Que puedo entrar Por ahí Tengo que no expira O sea También puedo investigar Entrar y llegar Hasta las políticas Y darme cuenta Que esa password No expira Con lo cual Si yo la averiguo Una vez Ya está O sea No me tengo que preocupar De saber que El administrador La va a cambiar Porque la política Dice que no expira Y recordemos Que todo esto Una persona Que está En Mongolia Occidental Lo está viendo De una máquina Que está en Argentina O viceversa Por supuesto Y no hay que estar ahí Físicamente No, no, no Yo esto lo hago Por protocolo Digamos Esto Es más Primero agarro Y hago un Prescán De un rango De IPC Y ahí voy achicando Hasta que encuentro La máquina Que yo quiero Encontrar una máquina Como esta Llega de perros Claro Fije Algunas cosas más Por ejemplo Estas Todas Las importaciones De cuenta No expiran No expiran Acá Acá no hay Ninguna política implementada Ven A ver acá Si tenemos Alguna otra cosa más Bueno Acá tenemos Puertos Ahora vamos a llegar A ver si tenemos Por acá Bueno Esto me da La pauta A mí El SQL Agents Mdx Que es una cuenta Que está en la SQL Que también A mí me da La pauta Que hay instalado ahí El usuario Invitado Nunca se lo guió O sea que Hasta esa información Puedo obtener Y después Debo tener Por ahí Interesante De esto Es que Toda esta información Como yo Insisto muchas veces Es información Que de alguna manera Este server La está exponiendo Públicamente Con lo cual Puedes decir Que no es hackeo Entrar Claro ¿Dónde definís El límite De lo que es O violé La seguridad De un sistema O esta máquina Voluntariamente Me está dando Esta información Es muy difícil Definir ese límite Exactamente Los recursos compartidos Yo también puedo ver ¿Qué recursos Tiene compartido? Teniendo una cuenta Sabiendo que Una determinada cuenta Tiene el mismo password Pregunto por los recursos Compartidos Que de hecho Yo sé cuáles son Yo sé cuáles son Yo sé que NT por defecto Comparte todas sus unidades De disco En forma oculta C pesos E pesos De pesos O sea que ya tengo La puerta de entrada A esos recursos Bueno Consejo para la gente Mire esa cámara Y denle un consejo A todo el que tenga Un server instalado Panic Informarse No creerse Que por el solo hecho De haber logrado Que el sistema Ande Este seguro Hay que leer mucho Hay que capacitarse Y estar al tanto Porque todos estos bugs Se van encontrando En el tiempo Y estar actualizados Se cae Porque es la máquina Y por ahí Que lo están volteando Por 80 mil vulnerabilidades De temer todo esto Muchas gracias Por haber venido La última pausa Del programa Muy muy cortita Y ya estamos Con los tres Danieles Bueno y estamos En la sección Con los tres Danieles Que ustedes por supuesto Ya conocen Y nos van a dar La precisa del día de hoy Novedades Se ha de sentir Bueno Nuestro show habitual De vulnerabilidades Como siempre En los últimos dos días Algunas comentadas Una cosa que yo siempre comento Es que no es necesario A veces meterse En temas demasiado sofisticados Para vulnerar un sistema Un ejemplo es Una vulnerabilidad Que muestra acá Este chico Georgi Uninsky Que suele publicar Unas cuantas Vinculadas con Microsoft Internet Explorer Y esas cosas Todos habrán notado Que cuando Vos vas a ver Una página Perdón Una carpeta De tu disco Podés verla Como página web O podés verla En el viejo estilo Del Explorer Si vos la ves Como página web Que es lo que Se instala por default En las versiones nuevas De 98 O 2000 La información De cómo hay que mostrar La página Se levanta de un archivo Que se llama Folder.htt Vos ahí adentro De ese archivo Podés Poner una serie de cosas Codificar una serie de cosas Y con eso lográs Que se ejecute Algún archivo Que esté en esa misma carpeta ¿Para qué me puede servir esto? Por ejemplo En una red Donde existe un recurso compartido Una red Donde están corriendo Todos 98 Por ejemplo En el T Hay un recurso compartido Que se ve como un disco Como un share Al que excede todos Yo puedo poner ahí Algún tipo de Trollano O lo que sea Que yo quiera lograr Que vos ejecutes Y por el solo hecho De que vos vayas a verla Esa carpeta No hagas nada Solo mires la carpeta Se va a ejecutar Ese programa Que yo haya plantado ahí Un ejemplo De una vulnerabilidad Muy sencilla Al alcance de cualquiera Si eso es un BBS Un BBScripting Como hemos visto Si cualquier cosa Un Batch Puede ser Un .bat Bueno Terrible Daniela Bueno Hablando de seguridad También ya está El parche de seguridad Para el Office 2000 Así que todos aquellos Que tengan Office 2000 instalado Tal como suele comentar Sentinelli Hay otra vulnerabilidad De desbordamiento De buffer Así que ya está disponible Todos los que tengan Office 2000 Bájenlo de la página De Microsoft Si no lo encuentran En la página de dominio Va a estar la dirección exacta Y quería hacer un agradecimiento Para David Marín Que nos mandó alfajores A todos A pesar de que solo Se los comió Se los comió él No probábamos ninguno No pudimos ni verlos Mentira Jamás nos vi Era para saber si estaban buenos Yo no confío Sentirio Usted me enseñó a desconfiar de todo Y yo como sabía Que esos alfajores estaban buenos Te lo hubieras dejado uno Para poder desconfiar Y si ese era justo El que estaba malo Ese era el que estaba malo Bueno Cialdela ¿Cuál es la noticia de la semana? Piense bien lo que va a decir Se lo pregunto de vuelta ¿Cuál es la noticia de la semana? La noticia de la semana Bueno Un aplauso para Alicia Muchas gracias Más hay que aplaudir a la madre En realidad Bueno Porque usted algo De la parte del trabajo ¿O no está seguro? No, yo hice algo Pero hace tiempo Ella lo hizo hace poquito Hace unos días ¿Cómo se llama el bebé? Se llama Tiziana La nena Una nena es ¿Cuánto pesó? Pesó 4 kilos 50 gramos 53 centímetros Es una medida considerable Ajá Y está en perfecto estado de salud Igual que la madre ¿Cuántos megas tiene? Pregunta maresca Acá el director Megas debe tener 128 Pero por ahora arrancó con 2K Para empezar a recordar las cosas Bueno Ahora vamos a las noticias Lo menos importante Lo menos importante Algo trivial te diría Mirá Bajé dos cositas Que me parecieron Por lo menos entretenidas Siempre hablamos de algo así Sofisticado Emulador Compilador No Hoy algo muy bonito Para ver en la pantalla ¿Qué es? Un producto que se llama Webshots Desktop El sitio está acá arriba El sitio está acá arriba Se llama www.webshots Como disparos en la web .com ¿Y qué hace? Es un sitio que te va pasando fotos En el fondo de tu pantalla Yo traje algunas colecciones Bueno, para todos los que saben Ay, cuidado Mire que este programa sale en todos los horarios Eh, no Pero son Yo soy fanático de las motos Entonces Traje de fondo de pantalla Ajá Que va cambiando el wallpaper Va cambiando automáticamente En este caso Hay una colección de motos Harley Davidson Pero yo bajé Junto con este producto Otra colección de fotos Es bastante sencillito De paisajes Que también es muy bonito Ajá Y un sitio que te recomiendo Para bajar Sí Donde están estas fotos Que no vamos a ver Se llama Digital Blasphemy ¿Cómo Blasphemia digital? Yo conocí algo parecido Que se llamaba wallpaper Mmm Y que encima no me lo tapaba con iconitos O esto es cuando prendo la máquina ¿De la máquina o...? Automáticamente ¿Cada tanto me las cambia? Yo te la voy pasando Me gustan mucho De los fondos Ajá ¿Pero cambian solos? Cambian solos cada tantos minutos Ajá Y tiene un Screen Cyber Que te va cambiando Cada un minuto o dos Los dibujos ¿Y uno puede elegir Y ponerle fotos propias? Podés elegir las fotos que vos quieras Las fotos de la nena, por ejemplo De Cristiana Las podés poner de fondo Las puedo poner acá Mirá esta foto Por ejemplo A mí me gusta mucho Acá abajo Bueno, no se llega a ver Es Digital Blasphemy.com Después vamos a ver La dirección correcta en el foro Que siempre preguntan Y si quiero con Control Shift Z Puedo ir pasándolas para verlas Porque todas en sí Me gustan mucho 30 segundos nos quedan Más desastres Más vulnerabilidades Más fotos Translate 2.c Otro error Todos los que tengan Windows 2000 La apliquen en el Service Pack 1 Porque con esto Se pueden ver los scripts Otra más para ver Los códigos fuentes de los scripts Cositas rapidísimas No instalen No instalen Por ninguna manera Y no El media player De Microsoft La versión 7c ¿Por qué? Yo lo instalé Bueno, vas a ver No me haces muy bien Porque sale un beta Pero No, yo instalé la versión comercial Hoy Y no funciona Hay algunas cosas que no se ven Algunos gráficos no se ven El video no se ve Y si el audio Y entre las cosas terribles No lo podés instalar bien Te cuesta un montón de memoria Bueno Usted necesita poner El nuevo Windows Millennium Edition Que lo trae incorporado Y seguramente anda muy bien Y los MOV Por ejemplo Los .MOV No los reproducen No lo pude hacer Y por ahí era un MOV Con algún codec raro El suyo Después lo vamos a testear bien eso Bueno, les cuento Ya nos estamos yendo Nos quedan 20 segundos Tengo acá un montón de publicidades De telefonía celular Como esta de CTI Que dice Le da planes sin PES transparentes Y sin vueltas Otra más que dice No usamos ni un minuto Para pensar planes con trampas Otra Esta es de personal Que dice Ven acá una cucaracha Que sale Dice Sale en la hamburguesa Y se lo hace adicionales Inesperados Que pueden surgir Muchachos Si saben algo Que nosotros no sabemos Vengan y cuéntenlo acá Porque todo el mundo Deja una sospecha De que los planes sorpresos Y los inesperados Y las cosas que le pueden pasar Contratando compañías Bueno, vengan y cuenten Y nos enteramos De lo que puede pasar Bueno, se nos acabó el tiempo Si quieren volver a ver este programa Lo pueden hacer a través de www.televisionglobal.com Y si no Ingresando a nuestra página www.dominio-digital.com.ar Nos encontramos la semana próxima ¡Gracias! 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 Incoming contact User is online Webpage Incoming User is online Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los más de 500 canales De todo el país Y al exterior Que siguen semana a semana Este encuentro de una hora Con la tecnología Tenemos un programa Con muchísima, muchísima información En un ratito vamos a seguir Hablando del tema Del Windows Millennium Edition También está con nosotros La gente de Okidata Para mostrarnos una impresora Les vamos a mostrar Cómo se puede hablar Por teléfono A través de Internet Pero sin computadora Aprovechando lo que tiene Internet Que sobre todo Tiene que ver Con una cuestión De bajo costo Para comunicarse A cualquier lugar del mundo Está Gabriel Guazzardi Que nos trajo Según él Novedades mundiales Así que vamos a ver De qué se trata Y vamos a hacer hoy El sorteo De los tres Linux UC 6.4 Que ya hace un par de semanas Venimos anunciando Quien está ahora con nosotros Es el señor Guillermo Grasselli Él es de Okidata Empresa que Supongo que Entre muchísimas cosas Fabrica esta impresora ¿Son impresoras Hace Okidata? Okidata, sí Okidata forma parte De un grupo De empresas Que es Okidata Que hacen muchísimas Tienen muchos campos De tecnología Pero Okidata es especial Okidata es la línea De impresoras y faxes Impresoras Sabes que yo Esta impresora No la conocía Todo el mundo Siempre me habló bien Muy bien De las impresoras Okidata Si bien no es lo que uno Habitualmente encuentra En las casas Por ahí O en las empresas Que por ahí Está más monopolizado Por otras marcas Pero siempre que escucho A gente que lo usa Me habla muy bien ¿Por qué me hablan bien? ¿Vos? Primero porque son productos De muy buena calidad Sí Puede ser O sea No se ve tanto todavía En el mercado Porque hace poco Que estamos en el mercado Pero a pesar de poco tiempo Que estamos Estamos teniendo Muy buena penetración ¿Y cuáles Digamos Cómo compiten Con todas las marcas De impresoras ¿Con qué ventajas? Concretamente Con este tipo De modelos de impresoras Usamos tecnología Digital LED Que es el tipo de tecnología Que Okidata eligió Para competir En el mercado De impresión láser Con productos Más confiables Y también más económicos ¿Eres una impresora Láser o no? Es una impresora Digital LED ¿Es otra tecnología Diferente? La tecnología base Es la misma Los dos son Electrofotográficos Los dos trabajan Con tóner El producto final Es el mismo Es una impresión 600 dpi En tóner La diferencia Es la fuente de luz Que cada una de las dos Usa Una usa Un as láser Y la digital LED Usa Según el modelo Pero alrededor de 3000 Haces de luz Vos tenías creo que Una animación Que mostraba un poco Cómo es el proceso Porque uno conoce Bueno por ahí Lo láser Y el chorro de tinta Y no por ahí Tanto está Esta nueva tecnología La diferencia Está en el cabezal De impresión Abajo a la izquierda Este es el cabezal De impresión láser Y ahí Se ve En la animación Todos los distintos pasos Son 7 pasos Que hace falta En una láser Para imprimir Finalmente en el cilindro Incluye un espejo Rotativo Partes móviles Y espejos Y es un solo As de luz Del que depende La impresión Este tipo de impresión Esta es la típica Impresora láser Ahí se muestra Cómo imprime Una láser Es un solo As de luz Que tiene que rebotar En distintos espejos Incluyendo uno rotativo Hasta imprimir Finalmente En la imagen Latente En el cilindro Que después Con el tóner O el papel En el led Es un solo paso Directamente son 3.000 Alrededor de 3.000 Láser de luz Que impactan directamente Su bicilindro O sea No tiene partes móviles El cabezal Después abrimos la impresora O sea Nosotros reemplazamos Todo ese cabezal Que viste antes Con una barra de leds Como se veía ahí No tiene partes móviles Por eso tiene Mayor Confiabilidad Nosotros damos 5 años De garantía En el cabezal de impresión Ajá Y con respecto a la láser En cuanto a velocidad Es similar El producto final Es el mismo El producto impreso En final Es igual Y digamos El proceso es el mismo Electrofotográfico Lo que cambia Es la fuente de luz Que usamos Un proceso Y el otro Y eso genera Un costo menor Para el usuario Costo menor De la impresora Sí Y el costo de insumos Bueno Es similar Porque es tóner Lo que varía Es el costo de la impresora Este tipo de impresoras Están alrededor de 200 Arrededor no Están 2.99 Masiva al público Una impresora De 8 páginas por minuto ¿Qué es lo que tiene que tener Una persona en cuenta A la hora de comprar Una impresora? Que a veces Vemos ofertas De impresoras Que valen Casi lo mismo Que un cartucho De reposición O sea Cuesta 60 pesos una impresora Y el cartucho Veo que vale por ahí 40 Y uno dice ¿Cómo puede ser? ¿No? Lo que tiene que tener en cuenta Es para qué la va a usar Ese tipo de impresoras Que están más Más direccionadas Al mercado hogareño Terminan siendo usadas A veces por reconocimiento Por profesionales Claro Que no necesitan tal vez El color Siempre No necesitan el color Y que imprimen demasiado Imprimen más lento Con No es la misma calidad Que el tóner Las hojas Están húmedas Son el mismo tipo De impresión Ningjet Que el tóner Y mucho más caro El costo de insumos Creo que todo el mundo Ya lo palpa Eso es Más del doble En una inkjet Que en una A base de tona Claro En el caso de esta impresora El costo de los insumos Cuesta lo mismo Que una láser O esto Sí, sí Eso es lo mismo Estamos hablando En este En impresoras más chicas O sea En trilevel Estamos hablando De 4 centavos por página Aproximadamente El costo de una impresión ¿En cuánto velocidad En páginas por minuto? Esta es de 8 páginas por minuto Nosotros vamos Arrancamos de 8 Hasta 24 En blanco y negro ¿No? Pero estamos también En color 8 páginas por minuto Bueno, yo te agradezco muchísimo Que hayas venido Gracias Nosotros vamos a ir a conversar Con Tomás Oulton ¿Cómo se dice? Oulton o Ulton? Dilo como quieres Lo digo como quiero Bueno, Tomás es el responsable De toda la línea de hogar De Microsoft Para continuar hablando Lo que empezamos la semana pasada Del Window Millennium Edition Se ha editado que es un producto Para el hogar Bueno ¿Quién más indicado que Tomás Para seguir hablándonos Del tema? ¿Cómo estás? Bien Bueno, ya la semana pasada Hablábamos de todo el tema Que tenía una serie de accesorios Sí, es interesante ver Es interesante ver La filosofía de la compañía Y a dónde va La gente nos pregunta Otra versión de Windows Otra más Y por qué tengo que cambiar ¿Hay que cambiar? ¿Es necesario cambiar? Claro, y a eso voy No es una necesidad imperiosa cambiar Tenés que ir corriendo a cambiarlo Porque entonces Si no te quedás afuera Lo que sucede es que A medida que va pasando el tiempo Se van incorporando nuevos productos Nuevas tecnologías En este mundo de la informática Y además se va ampliando El campo de los usuarios Cuando comenzamos con Windows Hace tiempo atrás Tenemos una sola versión de Windows Y después cuando Microsoft Decidió entrar en el mercado De las empresas Desarrolló un Windows específico Para empresas Que era el Windows NT Esa rama de la familia Windows NT Ahora tiene La última versión Que es el Windows 2000 Y es un Windows Que tiene características particulares Que nos piden las empresas Seguridad Tolerancia Que no haya Que ese famoso tema De las caídas O de los cortes Se minimice Lo mayor posible Entonces El producto es un producto robusto El Windows 2000 Es un producto robusto Y es un producto Que se adecua a las empresas A las computadoras Que hay en las empresas Mientras tanto Hubo otro tipo de computadoras Que se fue armando Que se fue formando Para los hogares Que tenían una característica distinta A la que se le iban agregando Parlantes Volantes Imagínate una computadora En una oficina con un volante Entonces Estas computadoras Tenían otros dispositivos Se le iban agregando Se le iban agregando Otros dispositivos Y entonces Hubo que desarrollar Un Windows Que se adecuara A esos dispositivos Y que tenía que ser Necesariamente diferente Del Windows De las empresas Entonces Así surgió el camino Del Windows 95 Del Windows 98 Y ahora Del Windows Millennium Hay un tercer campo De Windows Que es el campo De los Artefactos hogareños Que aquí no lo tenemos Todavía demasiado Demasiado visto Pero es algo Que ya está En Europa Y en Estados Unidos Y que va a llegar Con el tiempo Va a llegar acá ¿Para qué tipo de artefactos? Y para heladeras Por ejemplo Heladeras que se conectan Con internet Para los teléfonos Y hacen el pedido Cuando se acaba Tal producto Claro Van haciendo un inventario Van viendo Cuál es tu hábito De comida Por ejemplo Entonces te van llevando Te van llevando Un detalle De las compras Que vas haciendo Para regular mejor Tu economía doméstica Ese Windows También Se va acercando A lo que es La telefonía celular Entonces vos en tu celular Ahora Estás usando El 10% De la capacidad De lo que traen Los celulares Y eso podría Aprovecharse muchísimo más Si tuvieras un software Que fuera Muchísimo más Amigable Entonces bueno Windows sí Está en ese campo También Para avanzar Por ese lado ¿Vos crees que la línea De hogar Y la línea de empresas Es decir Bueno el 2000 Y ahora el Millennium Edition Van a confluir Finalmente en un solo producto O siempre van a mantenerse Como La empresa Necesita estabilidad Y la casa No tanto Porque necesita hacer otras cosas Claro Vamos a apuntar A un producto único Microsoft está apuntando A un producto único Esto es como el caso De Walt Disney No Walt Disney Saca una película por año Entonces Lo que sucede Es que hay tres equipos Que están desarrollando Una película Y entonces Hay uno que desarrolla La película que sale hoy Otro que es el año que viene Y otro que es dentro de dos años Del mismo modo Microsoft tiene Un equipo de desarrollo Para todo lo que es Sistema operativo Que es sistema operativo De office Que son El nervio La columna vertebral De la compañía Y entonces Estamos siempre trabajando Sobre las próximas versiones Esto funciona del mismo modo Que vos podés decir Bueno tengo un coche Y el coche ese Sale una nueva versión De ese coche Que incorpora nuevas tecnologías Y que se adapta A las características Del medio ambiente Moderno Entonces vos podés decir Bueno puedo seguir manejando Mi coche modelo 95 Y si podés seguir manejándolo O sea si el coche funciona No hay ningún problema Pero podrías tener Todas las ventajas Bueno que ventaja voy a tener Si paso del 98 al ME Entonces claramente El milenium es un producto Para los usuarios hogareños Y eso es una cosa Que tiene que tenerlo claro Todos aquellos que Que salgan corriendo Desesperados A comprar el producto La fecha de lanzamiento Que va a ser el 14 de septiembre Que el producto Se adecua A lo que está sucediendo En los mercados hogareños Y que detectan ustedes Que está pasando en las cartas Bueno Lo que está sucediendo Y el producto se arma En base a los requerimientos Del usuario mismo Es la vida en la web Entonces El uso de la computadora En los hogares Es básicamente Para correo electrónico Es para navegar por la web Es para jugar Es para hacer Dentro de lo que es La vida en la web El estilo de vida en la web Por ejemplo Es un uso que se le está dando Ahora Es el hecho de poder Compartir fotografías Álbumes de fotografías Entonces El Windows Millennium Trae diferentes elementos Incorpora diferentes elementos Que uno podría ir consiguiendo Para ir agregándole A Windows 98 Y entonces Iría siendo Agregados Pero que en Windows Millennium Ya están Ya están de partida El hecho de poder Acceder a A video De una forma Muchísimo más Muchísimo más simple Que antes El hecho de poder Tener Redes hogareñas O sea Vos te podés conectar Ahora a través Del par telefónico Entonces Si tenés dos computadoras En tu casa Te conectás con el Te conectás con el Con el teléfono Y armás una red De forma muy sencilla Entre dos computadoras Por cable telefónico Por un cable telefónico Y a dónde entro A qué Qué necesito Qué placas necesito Necesitas una placa Necesitas una placa especial Para poder correr esto Pero lo que te digo es El concepto Podés usar Podés usar internet Desde diferentes La misma cuenta de internet Desde diferentes computadoras Podés Compartir recursos O sea Usar una impresora Que está en otra parte De tu casa Y está preparado Para El nuevo hardware Que va a venir Hay elementos nuevos Que van a ir apareciendo En el mercado Con el tiempo Y que Windows Millennium Ya está preparado De ese modo De ese modo La persona Que adquiere Windows Millennium Ahora Tiene por seguro Que el hardware Que viene En el próximo año Ya está Asumido Por Windows Millennium Está bien Yo creo que Mucha gente Quizás espera Creo que Quizás equivocadamente Viendo un poco La evolución De los sistemas operativos Un gran cambio Y que cada nueva versión Sea algo totalmente Distinto Revolucionario Bueno, lo que sucedió De hecho Fue que Quizás del 3 Haciendo focus group Entre usuarios hogareños Que no los usuarios Los heavy users Que siempre están Esperando Claro, que cambie todo Que cambie todo Una de las cosas Que iba a incorporar Windows Millennium Era una nueva interfaz Y entonces Trabajar con una interfaz Que pareciera más Al mundo de internet Pero Los grupos de estudio Que nosotros hicimos Nos indicaron Que no Que la gente prefería Los nuevos grupos de gente Ya aprendió a usar esto Quiero que todo más o menos Y quiero Quiero seguir con esta temática Lo que te decía antes Fuera de cámara Era que los grupos etarios Que más están creciendo En el uso de las computadoras Personales en el hogar Son los menores de 17 años Y los mayores de 55 Y esto es que Y esto es muy fuerte Sociológicamente es muy fuerte ¿No? Antes La computadora estaba Limitada A un grupo de usuarios Conocedores Y Y ahora Se incorpora en ese mundo Un montón de De personas Que antes la tienen vedada La computadora Bueno Yo te agradezco muchísimo Que hayas venido Vamos a esperar ¿Cuándo sale? El nuevo 14 de septiembre 14 de septiembre Lo vamos a estar usando entonces Ok Muchas gracias por haber venido Bueno ahora hacemos una pausa Enseguida Ya estamos mostrándoles Cómo hablar Por teléfono A través de internet Pero sin usar computadora Y también va a estar con nosotros Gabriel Guazardi Y ya volvemos La informática de este programa Se desarrolla en EXO EXO Empresa argentina de informática Brinda excelencia en soluciones tecnológicas EXO Solides y respaldo Solides y respaldo Nuestro compromiso Es un montón de gente Tres personas Se van a poder llevar Este Linux Suce 6.4 Si Bueno Quien está ahora con nosotros Es el señor Víctor Romano Él es de Webcom Sociedad Anónima Empresa que entre otras cosas Trae a la Argentina Este producto Que es realmente Muy interesante Contanos Este Por favor Víctor Para que sirve Este aparatito Parece un contestador De los nuevos Si Tiene un tamaño pequeño Es portátil Si Y lo que hace el Infotoc Es digitalizar las señales de voz Si Convirtiéndola en paquetes de datos Ajá Esos datos viajan en la red Si Y te permiten terminar Una llamada telefónica En cualquier parte del mundo Si Digamos Diciéndolo más fácilmente Yo con esto Hablo por teléfono Con cualquier persona del mundo Así es Si Con la ventaja de Usar Usar internet Como vínculo Bueno La ventaja es Los costos Que te permite Llegar una llamada telefónica A cualquier parte del mundo Yo con esto No necesito tener computadora No, no, no Este aparato No sé si podemos ver acá atrás Como está conectado En realidad está conectado A la alimentación Y a un aparato telefónico Si Si En esencia Lo que tenés Es Teléfono Infotoc Línea telefónica Claro Es como si tuviera un contestador instalado Es muy fácil El tema de De la instalación Bueno, entonces yo con esto voy a poder hablar Con otra persona que tenga el mismo aparato del otro lado Puedes Naturalmente Que si la persona tiene el equipo Puedes hablar con esa persona Si Si la persona no tiene el equipo También podes hablar Y la persona va a tener el teléfono Y hablar conmigo Normalmente Normalmente Una comunicación telefónica habitual Claro ¿Cuáles son las ventajas En cuanto al tema de costos? Si yo hablo de un aparato De este A otro igual Que está en Alemania Por ejemplo Vos estás pagando Tu conexión a internet Si Estoy pagando el proveedor Tu proveedor O no gratuito Digamos Y el pulso de teléfono Local Que internet Pues sabés La hora Promedio 0.60 centavos Es decir que una llamada de Alemania A vos te está 60 centavos la hora Un poco menos La hora La hora La hora Exacto Esto es si la persona tiene un aparato como este del otro lado Así es Si no lo tiene Ahí ya El costo cambia Claro Lo que ocurre es que si la persona no tiene Se requiere un equipo Que decodifique las llamadas en destino Y que permita terminar la llamada Sea en Hong Kong o en Alemania Ahí va a tener algún costo Si la persona no tiene un aparato igual Claro Es el costo de terminar la llamada En el destino De que salga de internet Entre una línea de teléfono común Y se termine ¿Podemos ver cómo hacer un llamado? ¿Podemos llamar a algún lado? Sí Mirá Hemos traído preparado El teléfono del consulado argentino de Hong Kong Que bueno No sé si nos atenderán a esta hora Pero probamos Allá son las 8 de la mañana Así que tienen que estar trabajando Traje un teléfono Esperemos Traje un teléfono sin manos Sí Para Permitir Bueno Lo que hacemos es marcar el teléfono de Hong Kong Directamente Sin en cero Directamente Entonces quiere marcarlo Bueno Vamos a marcarlo acá directamente 852 Es Hong Kong 852 Es Hong Kong 25233251 Y terminamos con Numeral Numeral Ya estaremos escuchando Ahí se está conectando internet No, ya se conectó Nosotros lo habíamos conectado previamente Sí, recién nos habíamos conectado Ahí está discando A mi proveedor habitual Al tuyo, claro Sí ¿Y esto está sonando en Hong Kong? Hong Kong, sí, sí Ah, bueno Voy a poder practicar mi japonés A ver cómo andás con el chino O chino, ¿no? Sí, Hong Kong es China Me equivoqué de país Bueno Bueno, ¿nos atenderán? Sí, nos van a atender Sí, nos van a atender Bueno Pueden tardar un poco Bueno Hablan en inglés Hablan en inglés Atenta Ah, nos dieron otro número Pero bueno Voy a tener algún delay ¿Esto lo puedo apagar? Bueno, ahí lo apagamos Ahí lo terminás de apagar Digamos La comunicación termina Vos colgás Sí Pero si querés repetir el llamado O hacer otro llamado Volvés a discar Claro Lo que hiciste ahí Es sacar el equipo de internet Ya está Me corté de mi provider Está offline Así es Así es Bien Bueno Entonces yo con este equipo Me comunico Hablo Como dijimos ¿Contra un teléfono común O contra otro equipo igual? ¿Puedo llamar a una computadora Que esté en internet? No No No, no Vos sabés que Alguien con un micrófono Con una máquina No No, no, no No, no Porque no hay compatibilidad Entre todos los desarrollos Que hay sobre IP En este momento Claro No sé Sabés que Todo cursa a través de La tecnología que es GoIP Pero todavía no hay compatibilidad Entre los distintos desarrolladores De esta tecnología Bueno Realmente te agradezco Que hayas venido Me parece muy interesante Sobre todo para gente Que la tecnología La tiene un poco lejos Y que con esto puede ahorrarse Bastante de comunicaciones Gracias por venir No, por favor Bueno Nosotros nos vamos a conversar Con el joven Guasardi El editor de esta revista La revista Model Show Que ustedes por supuesto Supongo que conocen El problema es que la mostramos acá Y se acaba rápidamente Se agota Siempre, ¿ve? Es impresionante ¿Este no estaba con Shakira? ¿En algún lado? Está en esto ¿No? No sé Bueno ¿Qué nos trajo? ¿Qué novedades hay en el mundo de los hobbies? Bueno Esto es todo un desparramo Que vendría a ser Un desparramo tecnológico Un desparramo tecnológico Que se transformaría en algo parecido a esto Es decir Un auto ¿Son todos los pedazos de ese auto? Bueno Terminarían algo así ¿No? Si lo armamos De acuerdo a lo que dice el manual Que cualquiera lo puede hacer Por primera vez No tiene que ser un avesado piloto Ni constructor Puede llegar Bueno, en este caso A este modelo Que es un Celica Es lo último Lo último que salió En Estados Unidos Y lo tenemos acá ¿No? O sea Con todas estas piecitas Que están por acá arriba Ustedes ven Bueno Ahí vemos la radio En estas bolsitas Que están por acá Está lo que es el chasis Bueno ¿Y qué tiene de novedoso esto? Lo que tiene de novedoso Es que en nuestro país Este auto Viene a Digamos A una categoría Que ya estaba instaurada Viene a ser Lo último En esa categoría Que es la categoría Nitro Es decir Con motores a explosión Y el chasis Que viene con Digamos Es este que está acá Que viene fresado Anodizado Y que le ofrece Al jovista Un auto más liviano Más económico Un auto Que normalmente Es de base Pero que viene ahora full ¿No? Con el mismo precio ¿Esto es como una categoría Para competencias Este tipo de autos? Este auto lo podés usar Para jugar Lo podés usar para jugar Lo podés usar No sé En donde sea En la plaza En el country No sé En donde sea Y lo podés correr En las pistas que hay En Vélez En el parque Roca Este Bueno En algún playón De algún supermercado Viene con este motor Que tengo acá Que esto sí Esta es Muy novedoso Es un motor Japonés De Punto 15 pulgada cúbica Y bueno Lo último Que tenemos para competir Es esto que está acá Lo que me preguntaba la gente A través de los emails Que llegan Por dominio digital Claudio Es ¿Cómo iniciarse? Y bueno Casualmente este es un kit De iniciación Y cuál es el costo El auto este completo Es decir El kit con el motor Está 495 pesos En nuestro mercado Carito Si tenés en cuenta Que es un auto de competición No Sí Hay autos Pero hay más baratos Sí hay más baratos No mucho tampoco Estás hablando De 350 pesos Más barato Hay que darle El equipo de radio Que cuesta 150 Y bueno Y ya con eso estás Pero tenemos un auto Digamos Pero tenés un auto De punta Tenés lo último De la gran punta De la gran punta Lo último que se la lanzó ¿Qué es aquello que tenías allá? Y esto es Esto si realmente es muy novedoso Es un pirómetro ¿Un qué? Pirómetro Para medir la temperatura Ajá Si me prestás el motor Sí Vos sabés que estos motores Trabajan entre 110 y 170 grados Ajá 170 se derriten 110 están fríos Claro Entonces Las paradas en boxes Cuando normalmente se reabastecen Porque estos otros se reabastecen Llegás a boxes Entonces apuntás con este pirómetro Que tiene una mira láser Ahí lo vemos Sobre la cabeza del motor Y nos da la temperatura Bueno que obviamente ahora marca 27, 28 grados Ahí se ve la temperatura Podríamos armar la escudería Dominio digital Podríamos armar La Dominio digital Así que bueno Claro que esto es lo último Que salió en el mundo Y cómo iniciarte Con 650 pesos Hay que ponerse con 650 Pero estás en una categoría de puntas Para jugar tenés cosas de 350 Y andalo despacito A ver si lo chocamos Y cerramos A ver si lo chocamos Bueno gracias por haber venido Bueno recuerde que si quieres saber más De este tema de hobbies Gabriel Guasardi conduce un excelente programa Que pueden ver a través de Televisión Global.com Que es Minimundo Donde se dedica a mostrar Todas estas cosas Que al tanto le apasionan Hacemos una pausa Y ya estamos Con más Dominio Digital En Hardware Testeamos intensamente Cada una de las computadoras Antes de entregarlas Para que funcionen Sin errores Y sin fallos En Hardware Queremos que usted vuelva Pero solo para comprar Hardware 4786-2111 O visite nuestra página www.arware.com Hardware.com.ar Venta mayorista y minorista A todo el país Hardware Computadoras 100% testeadas Televisión on demand Ver televisión cuando quieras Donde quieras A cualquier hora En cualquier lugar Cuantas veces quieras Avanzar Retroceder Volver a ver Televisión Global.com Televisión Global.com Ayer Actualidad Global Casting Cine Global Conexión Especial Cortos Enred Galileo Maestro Magazine Cine Mini web Música online Sporttime TV inédita Parlamentario Televisión Global.com www.televisiónglobal.com Recuerden que si quieren hacer Eficiente sus comunicaciones Lo pueden hacer a través del sistema Nextel Que reúne en un mismo aparato Tres funciones muy importantes Que son Celular Como lo conocíamos hasta ahora También la posibilidad de recibir Pager Y lo más interesante Que es el tema de la radio Realmente lo interesantísimo De este sistema Es la radio Que apretando un montón Uno puede conversar En cualquier momento Con cualquier persona Sobre todo de su grupo de trabajo Y esto es mínimo Para dos personas O sea, si uno Usa un Nextel solo No puede porque Esto está basado en la radio Y se usa de a dos Si quieren De a dos o más Pero dos como mínimo Si quieren obtener más información Llaman al 7874000 Hablan con Jorge Sempio Le dicen Yo llamo Dominio Digital Asesorame Contame todos los planes Y él, por supuesto De muy buen agrado Y con algún tipo de cortesía Si a ustedes les va a explicar Todo lo que tiene de bueno El sistema Nextel De Keycom Bueno Les cuento con respecto Al tema de Internet Inalámbrico Después les voy a contar Un poco más Porque yo ya lo estoy probando Me lo instalaron en casa Que es el tema de Milicom Que es conectarse a Internet A través de una antena Una antena Que es una microonda Que me permite tener Internet 24 horas Sin pagar costo telefónico Transfiriendo una tasa promedio Que es lo que yo estoy Viendo a través de Milicom Que va entre los 10 Y los 16K por segundo ¿Sí? Esto está disponible En gran parte De Capital Federal Y zona norte De Gran Buenos Aires Y antes de fin de año En muchas provincias argentinas Inclusive próximamente En La Plata En varios lugares Va a estar disponible Internet inalámbrico A través de Milicom Bueno Les cuento además El 14 y 21 de noviembre Vamos a dar un seminario Satellital Hacia todo el país Es decir Desde Buenos Aires En aulas satelitales Ustedes van a poder ir A distintas localidades Que ahora van a aparecer Por acá abajo Y van a poder Enterarse a través De este curso Que va a ser dado Por Daniela Gastamins Y por mí De cómo utilizar mejor La red de Internet Si es un curso orientado A personas que ya utilizan Internet Y quieren usar mejor Un montón de funciones Que tiene la red Un montón de cosas Que tienen que conocer Como por ejemplo Cómo hacer compras A través de la red Cómo hacer compras seguras Cómo es el tema De los aranceles De los impuestos Todo lo que tiene que ver Con por ejemplo Si se me corta una transmisión Cómo continuarla Cómo hacer más rápida La navegación Bueno una serie de cosas Importantísimas Para todas las personas Que usan Internet Y quieren aprender A usar la red mejor Esto como les comenté Es a través de Todos estos lugares Ustedes van a ir a un aula En cada una de estas localidades Nosotros desde Buenos Aires Es como una especie De programa en vivo Que damos desde acá Para todas estas localidades De todo el país a la vez Lo interesante Es que ustedes pueden preguntar O sea que esto es interactivo Nosotros hablamos Nos hacen preguntas Conversamos entre todos O sea realmente es muy interesante Bueno Ahora voy a hacer entrega De los dos premios Play Simulator 98 Que estuvimos sorteando Es difícil a veces Que venga la gente Que gana los premios Porque vive en el interior Si hoy conseguimos Que vengan acá Así que vamos a aprovechar Y vamos a entregar Los dos Play Simulator 98 A los dos ganadores ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Tu nombre es? Nicolás ¿Qué tal? ¿Vos sos? Francisco Francisco Uno de ustedes dos Es de Córdoba Vos sos de Córdoba Y viniste especialmente A buscar de Córdoba El Play Simulator 98 La gente de Microsoft Sos contentísima Así que bueno Te hago entrega Tu Play Simulator 98 Otro para vos Muchísimas gracias Por haber venido Sigan participando Gracias Bueno Y les cuento Muchos están preguntando Por Luis Pozzi El especialista de Macintosh Luis Pozzi Está con un problema Los días de grabación No puede venir Por lo tanto Nos está empezando a mandar En un CD Su sección Así que yo tengo acá El CD de Luis Pozzi Le vamos a dar Play Y vamos a tener La sección de Luis Pozzi Aquí en el programa A través del CD Que nos mandó Con las explicaciones Las novedades Todas las cosas Con las que él Nos viene habitualmente Así que Luis ¿Me estás escuchando? Esto está grabado Es todo mentira Lo que estoy diciendo Luis Gracias Claudio Sí Tenemos muchísimas novedades Sobre la Macware En New York Y tenemos Para mostrarles Cómo emular Una PC De su Macintosh Bien Estamos En un desktop De una G4 En este caso Con un browser Navegando La página Internet De Apple Ahora voy a abrir El Virtual PC 3.0 Con un navegador En este caso El Explorer Navegando Justamente La misma página En Internet Este emulador Que está corriendo Sobre la Mac Permite hacer Lo mismo Que con cualquier PC Podemos navegar Internet Podemos utilizar El modem Podemos conectarnos En red Podemos ir abriendo Las carpetas Abrir un CD Como en este caso Hay un panel De preferencias Que nos permite Setear Lo que necesitamos El tamaño Del disco rígido Utilizar O no La placa De sonido Que emulación De video Podemos Yarear Una carpeta Que es tanto Se puede ver Tanto en la Mac Como en la PC Por lo tanto Si yo con la Mac Bajo programas Para PC Los pongo En esa carpeta Y dentro De My Computer Aparecerá Como folder F Desde lo cual Yo puedo hacer La instalación Como lo he hecho De estos programas En la PC Esto La ventaja Que nos da Que si nosotros Tenemos una G4 O las nuevas iMac Podemos correr Este emulador Y no perder A veces Las prestaciones Que nos puede ofrecer Una PC Tanto sea Para el hogar Para la oficina O para el hijo Que está estudiando En el colegio Y tiene algún Programa específico Y no tiene su PC Bueno Lo puede correr Aquí dentro de la Mac Sin ningún problema Emulando Aproximadamente Una 266 O 300 MMX Ahora Vamos a ver A continuación Las novedades De la Mac Work New York Presentándole La Vedette Que es esta La G4 Cube Vienen dos opciones 450 Y 500 MHz No utilizan Ventilador Y la carga Y la carga De los CD O los DVD-ROM Se pueden hacer Desde la parte superior Como lo podemos ver A manera de una tostadora Vienen con el nuevo mouse óptico Tanto se había rumoreado Y el teclado De 108 teclas Aquí lo estamos viendo Salida de su cajita Con la placa Con la placa AirPort Que nos permite Interconectar Las Macs Nuevas Las iMac O las iBook En forma remota Sin utilizar cables Les voy contando También Que en la próxima foto Vamos a ver Los parlantes Que son Harman Cardon Diseñados por Apple Que también vienen Con un mini amplificador Y el nuevo mouse óptico Es Realmente una exquisitez No tiene botón Es ambidiestro Y apretándolo con la mano Podemos hacer el click famoso Aquí lo tenemos en pantalla El teclado Es Más grande Que el que venía Con las G4 anteriores O las iMac Mientras tanto Les voy comentando Las nuevas series De iMac Es la DB de 400 Mantiene en sí El chip G3 Vienen en nuevos colores Indigo y Ruby La iMac DB Plus De 450 MHz Viene con 64 de RAM Y 20 de Giga De Hard Disk DVD-ROM Estas vienen en Indigo, Ruby y Sage Y la top de la línea Es la iMac DB Special Edition De 500 MHz Corriendo en un chip G3 128 de RAM 30 de Hard Disk Y viene ahora Con el nuevo Graphite Snow Totalmente blanca Realmente Una exquisitez Estos nuevos Equipos de Apple Y las nuevas novedades Que nos presentó Steve Jobs En la Expo Que ha culminado Días atrás Les comento también Que el teclado nuevo Incluye controles Para volumen Ejectar CDs O DVDs Y otros medios Al igual que El mouse óptico Vendrá como estándar En todas las nuevas Máquinas De Apple De ahora En más Las novedades De estos últimos días Ha sido la presentación De la iMovie 2.0 Que va a venir Con las nuevas iMac G4 G4 Cube Y estará disponible En el site De Apple A la venta En el Apple Store A partir de septiembre Entre las novedades Trae nuevos efectos Visuales Como el Mirror Puede utilizarse En Reverse Slow Motion En aceleración Permite combinar Música Y narración Se puede hacer Un split De las dos cosas Y viene con esta nueva Interfase Aqua Que es la que Va a identificar Al sistema 10 Que de paso Les comento Que no fue presentado El beta público Que si se hará A partir De un mes más En septiembre Podremos tener Esta versión Beta pública Para poder probar En nuestras máquinas A esperar un poquito Más entonces Otro de los temas Que les quería comentar Es el iTunes Es un servicio Que nos ofrece Apple En su página Apple.com Entre los cuales Para los fanáticos Que quieran tener Su dirección Carlos Arroba Mac Punto com La pueden obtener El KidSafe Que es un protector Para ciertos lugares De internet Y sitios aprobados Para nuestros hijos El iDisk Es un disco Remoto Que nos permite Almacenar hasta 20 megabytes Y lo podemos ver Como una carpeta En nuestro desktop O podemos Intercambiar archivos Con amigos Y la clásica Homepage Que podemos crear Con fotos Videos Que hayamos hecho Y demás También para compartir Con nuestros amigos Para utilizar estos servicios Es necesario Tener instalado El sistema 9 O superior Bueno Muchísimas gracias Luis No por favor Gracias a vos Hasta la próxima Pausa Y nosotros ya volvemos Con el final del programa Y los tres Danieles Televisión Televisión on demand Ver televisión Cuando quieras Donde quieras A cualquier hora En cualquier lugar Cuantas veces quieras Avanzar Retroceder Volve a ver Televisión global Televisión global Televisión global Televisión global Ayer Actualidad global Casting Cine global Conexión especial Cortos Enred Galileo Maestro Magaziner Mini web Música online Sport time TV inédita Parlamentario Televisión global Televisión global www.televisión global www.televisión global .com Bueno y vamos a hacer el sorteo De los tres Linux UC 6.4 Les cuento Hasta ahora veníamos cortando Estos papelitos así Pasa que para este sorteo Se anotaron mil y pico de personas Se le íbamos a dar a Marco Para que lo corte Pero Marco no vino Y así que faltó Parece que como salió en el clarín Viste salió una nota bastante grande Hablando Marco Damonte Que se agrandó No vino Así que los tenemos todos acá Entonces le hemos encomendado Al amigo Cialdela Ven acá está todo el padrón Entero Que haga un programa Que saque un número Acá están los mil Son mil A ver si se llega a ver Son mil cuarenta y cuatro Las personas que se anotaron Para el sorteo Están todos acá Así que Cialdela rápidamente Con esa velocidad Que lo caracteriza Armó un programa ¿En qué lo armaste? Está hecho en Perl En Perl En Perl Corriendo bajo Linux Corriendo bajo Linux Que es gratuito Bueno ¿Por qué no explicás Qué va a ser tu programa? Mira yo te muestro el código Es bastante sencillito Son no sé Trece líneas de código Sí Define una salida Lo ponemos en el foro Después para que lo quieran ver Lo ponemos en la página del programa Me gustaría mostrarlo Para que vean Que no es una truchada ¿Cuántos sorteos Ves el programa Que genera la... Bueno Entonces ¿Qué es lo que hace este programa? Contanos rápidamente ¿Qué es lo que hace? Rápidamente Genera un random Entre uno y mil cuarenta y cuatro Que es la cantidad de inscriptos Que es la cantidad de inscriptos Bien Genera treinta veces Ajá Para darle un poco de movimiento De suspenso Vamos a hacer una prueba A ver cómo funciona Primero una prueba Y yo lo invoco También acá Con esto Va, ¿eh? A ver Dale vos enter Me lo doy enter Con mi imparcialidad absoluta Y el último número que aparece Es el que vale El ocho cincuenta y nueve ¿Quién podría hacer? No importa No importa Ahora no sabe Vamos a hacer otra prueba más Uno más A ver Para ver que da distintos números ¿No? Dos veintinueve A ver Dos dos siete Bueno Ahora el sorteo de verdad Aprieta una vez cada uno Bueno Ya está Le damos Dele enter usted al primero Ahí va A ver quién es el ganador Del primer Linux Use 6.4 Y es el número 724 Lo tenemos acá en nuestro padrón A ver si se llega a ver Miguel Emategui de Capital Federal ¿Eh? 724 A ver si podemos llegar a hacer Foco sobre el ganador ¿Eh? Acá donde está mi dedito 724 ¿Eh? Se ve Acá donde está este dedo 724 Lo está buscando Lo va a encontrar Lo va a encontrar Lo va a encontrar ¿Eh? 724 Más arriba Más arriba Ahí está 724 Miguel Emategui ¿Eh? Ya está el 724 Está Quédese con el foco ahí ¿Eh? No se vaya Vamos por el segundo A ver si en Tinelli va a dar El enter fundamental 531 Vamos a buscar el 531 Yo hago este lío Ahora se me van a mezclar Todas las hojas Y después no va a encontrar Más nada 531 está acá Es Damián Corsac de Rosario ¿Eh? Que se escribió también Junto con su hermano Guillermo Parece ¿Eh? Damián Corsac de Rosario Así que otro Linus use para él Y el último Dele usted Porque Daniela no va a llegar Hasta ahí No se va a estirar tanto No, pero dele usted Le damos A ver el 614 ¿Sí? Y ya hicimos lío Porque ya mezclé todo Acá está 614 Luis Gómez Que también se escribió Con su mamá Su hijo Anotó todo el mundo Capaz que son distintos Gómez Ah no, sí No es cierto Unos de Córdoba Unos de Caleta Olivia Y otros de Tandil Es verdad Porque está ordenado alfabéticamente Así que el que ganó Es Luis Gómez De Caleta Olivia Santa Cruz Así que ya están Todos ya sorteados Comuníquense con nosotros Para ver cómo Cómo se hacen De sus premios Bueno Centineri ¿Qué novedades hay para hoy? Bueno Hoy en vez de hablar De vulnerabilidades Vamos a hablar Del show de estupideces Sí Ha llegado al lugar adecuado Claro ¿Qué sucede? Bueno ¿Te acuerdas que hace Muchos meses atrás Un día yo llegué Con la novedad Del tema del DSSS El tema de que se podía Desencriptar Los DVDs Que se había craqueado El mecanismo criptográfico De los DVDs Y que se podía Copiar a partir de ahí Las películas Que venían en DVDs Te acuerdas que hablamos De que eso iba a traer Un montón de problemas Bueno Evidentemente Ha habido un montón de escándalos Estos escándalos Seguieron avanzando Y hubo toda una serie De payasadas judiciales En Estados Unidos Con respecto a esto Y una de las cosas Más relevantes es Todos conocen La revista 2600 Hoy he traído La remera de ellos En honor al resultado Judicial adverso Que han tenido ¿Lo está Consoridando usted? No, no, para nada Son amigos Que esta gente Bueno Tenían en su página Un link A algunos lugares Donde estaba El DSSS No sé si te acordás Que al chico Que había hecho El código Que lo había hecho Como parte De un mecanismo Él quería Lo que quería hacer Era ser un reproductor De DVD para Linux Que no había Y hay toda una cosa Media rara Donde hay unas claves Cada compañía Que tiene que ver Con los DVDs Tiene una clave Hicieron toda una especie De mafia interna Entre las El DVD consorcio Para todo esto Bueno Lo que hizo este chico Fue encontrar la forma De permitir que cualquiera Pudiera De alguna manera Acceder a la información De los DVDs A este chico Le pusieron un montón De argumentos judiciales Para obligarlo A que tuviera que bajar El programa De su sitio Pero a esta altura Ya se había difundido Por todos lados Estaba por todo el mundo Dando vuelta Uno de los lugares Donde no lo tenían Al principio lo tenían Le dieron orden De que lo sacaran Listo, lo sacaron En el site de 2600 Después ellos lo que tenían Una página con links A lugares donde estaba Lugares en distintos Servidores De distintas máquinas En el mundo Bueno entonces Les empezaron toda una serie De acciones judiciales Y ahora Les dijeron Que tienen que sacar Los links Está prohibido Linkear a eso Todo esto es una estupidez Es una estupidez De varios puntos de vista A tal nivel Es una estupidez Que por ejemplo Tenemos la opinión Acá del señor Adrian Bay Con el dueño De Linux News Online Que dice Yo creo que el juez Kaplan No reconoce su cabeza De su trasero Es más o menos Una opinión Una de las tantas opiniones Que hay sobre la decisión Del juez Kaplan Imagínate que estamos hablando Vos no podés poner un link A un lugar Ahora yo le saco el tag Que dice que es un link Y sigue diciendo lo mismo No es cliqueable Ahora yo digo Bueno Si quiero tener este programa Vaya a Claro Ponga en su base HTTP 2.000 Barra barra W Tal cosa Tal cosa Tal cosa Simplemente no es un link cliqueable Ah bueno Pero ahora Ya está Esa es la decisión judicial Peor aún Ahora hay otro problema Te acordás que creo que Le habíamos mencionado Las remeras Con el código fuente Del DSSS La gente de copyleft Las tenemos que romper Todo esto va a requerir Toda otra serie De análisis judiciales Profundísimos Porque las remeras Constituyen un dispositivo De violación De las Es una esparadez Todo esto Vos te das cuenta El nivel de estupidez De todo esto Es que no entienden Siguen sin entender Sí, sí No reconocen Es así Daniela Bueno Algunos que entendieron Un poquito Por donde viene La vuelta Es la gente de BMG Que es una discográfica Perteneciente Es una filial De un grupo alemán Y está pensando Empezar a vender MP3 A través de la red Muy bien Para que entendió Que cuando algo es inevitable Es mejor Digamos Seguir la corriente Sí, vamos a ver Cuánto cobra No está hablando De entre 2 y 3 dólares O el álbum entero A 10 dólares Yo creo que es un poco alto Van a tener que bajar Van a tener que bajar El precio Si esperan que alguien lo pague Pero por lo que están pensando Y dándose cuenta Que cuando no hay manera De hacer algo Es mejor ver cómo acomodar Sí, claro Porque incluso si ellos Garantizan cierta calidad En la grabación del MP3 Yo creo que por ahí Porque hay MP3 Que no se escuchan muy bien Que no se escuchan muy bien Yo creo que si bajan el precio O sea, centavos Y te mandan un avisito Entre palabra y palabra Del tema Esa es otra propuesta añadida Creo que es interesante Empezar a pensar en eso Y bueno A partir de septiembre Ya va a estar disponible Por ejemplo Te podés suscribir un artista Y recibís todos los temas De ese artista Durante tanto tiempo No, y además información Me parece que si uno Encuentra algo de utilidad A un costo razonable No hay demasiado inconveniente En pagarlo Bueno, al menos Yo encuentro algo interesante En la red No tengo inconveniente En pagarlo Siempre y cuando No salgan millones de dólares O sea, más caro Que obtener otra cosa Y un consuelo Tengo un consuelo Para todos aquellos Que tienen sitios En internet Y no les está yendo muy bien Porque el mercado Está muy difícil Bueno, a la gente grande A los sitios grandes Que invierten millones de dólares Tampoco Así que en septiembre Auction.com Que es un sitio muy grande Se invirtió muchísimo dinero De subastas Va a dejar de estar online Así que bueno Y van cayendo lentamente Y van cayendo lentamente Lamentablemente ¿Se acuerdan cuando nosotros Les decíamos Miren que poner un sitio No es algo Cuando estaba todo el auge Que decíamos Ojo, cuidado Esto no es tan así Piénselo No es que sacan un sitio Y los tres días Lo venden en millones de dólares Ahora están empezando a caer Muchísimos Sí, bueno, siempre hay que mirar Qué es lo que pasa afuera Que son mercados más grandes Sobre todo si se va a montar Algo en Argentina Hay que mirar Qué es lo que está pasando afuera Y estar pensando Que el mercado en Argentina Es chico todavía Entonces quizás es un complemento Pero pensar en vivir De publicidad en un sitio Hoy en día Es un poco ilógico En medio como que la gente Pensaba en un momento Que invertía 60 mil dólares Y le iba a vender la empresa En 5 millones Sí, a lo largo A las 13 más Sí, sí Bueno, creo que en algunos casos Puede llegar a ser así Cuando empresas grandes Que tienen que desarrollar O pagar la consultoría Para el desarrollo de un sitio Prefieren comprar algo Que ya está funcionando Pero no es Eso no pasa con todos los sitios Pasa solo con algunos Que tienen suerte Oportunidad Que, bueno Y lo que está pasando ahora En el ámbito de la tecnología Ya le dejo el lugar A Daniel Es que la gente de Tricom Ha puesto en marcha Un proyecto Que se llama Conworks 8210 Tendiendo a que uno pueda acceder Al email O correo de voz Fax O sea, un montón de servicios A través también De los teléfonos públicos Así que Ya en cualquier momento Vamos a poder Recibir el email Hasta de la cafetera No va a haber ningún tipo De inconveniente Para comunicarse Yo te traje Mira, dos cositas Primero un libro Que voy a recomendar Una vez más Un libro Bueno, lamentablemente Está en inglés Para todos aquellos Que dicen No, bueno Me gustaría en castellano Bueno, este libro Es muy bueno Yo lo recomiendo Acá está el autor Es Richard Stevens El libro se llama Network Programming Y apunta básicamente A lo que llaman Sockets O aplicativos Relacionados con TCPIP Que es como todos saben El protocolo De comunicaciones De Internet Es un libro buenísimo Explica en 10 o 15 líneas Cómo hacer por ejemplo Un FTP server Cómo hacer un web server Y cómo hacer un cliente Para acceder a un FTP A un web O a cualquier aplicación Que como todos sabemos Necesita De un lado del servidor Y de un lado del cliente Es muy bueno Es muy completo Y arranca Este es el volumen 1 Son 3 volúmenes en total Pero esto arranca Desde un nivel muy básico Donde te explica Con un Linux O con un Unix O con un FreeBSD O mismo con un Windows Cómo hacer pequeños programas De muy pocas líneas Para hacer O un servidor O un cliente Me pareció Realmente muy bueno Y está Comparado con los precios De libros Digamos De editoriales americanas Tiene tapadura ¿Sí? No es el típico libro Fundamental que tenga tapadura Eso te da un poco La calidad del libro Está muy barato Bueno Y el segundo temita Que te traje Es algo que yo había reportado En Vaxila Para todos aquellos Que no conocen Vaxila Es el sitio Donde uno reporta Los errores O Vax Que encuentra En versiones de Linux En este caso La versión de Red Hat Es un sitio Digamos Subvencionado Y manejado Por Red Hat Yo había reportado En un momento Un problema Que había Con una actualización De una versión a otra Esto uno lo puede hacer En forma gratuita Solamente tiene que ingresar Registrar tu problema Hubo una persona Que me contestó Que era del propio team De Red Hat Y después Bueno Han encontrado una solución Y acá Bueno Hay todo un manejo Un seguimiento De un problema Como solucionarlo Hasta que finalmente Hace unas semanas atrás Me mandaron un mail Esta misma persona De Red Hat Diciéndome Como solucionarlo Que estaba solucionado Que esto ya le había pasado A varias personas Era un caso muy puntual Porque era Una placa PCMCA De una marca no común En Notebooks En esta Notebook Algo que me pareció Muy importante Es que todo esto Se hace en forma gratuita Que uno puede monitorear Los Vax que uno reportó Y todos los que ellos manejan Algo muy abierto Muy transparente Y que En el fondo Termina dando una solución O sea Algo que por ahí En otras empresas Siempre hablamos De que las grandes corporaciones El soporte La importancia del soporte Bueno Hay de alguna manera Servicio al cliente Y acá no es el cliente Es el servicio a la comunidad Que es gratuito O sea Yo el producto Lo he comprado Por muy poco dinero Lo importante es el poder Es el poder tener acceso A todos los problemas Que hay Muchas veces Lo que decimos siempre Muchas de las grandes corps Tratan de ocultar El tema No, nuestro software Anda bárbaro No tiene ningún problema Eso puede ser una estrategia Para venderle A un público De un nivel muy bajo Los que estamos Un poquito más en esto Preferimos conocer Cuáles son los problemas El mejor malo conocido ¿No? Sí, toda una colectividad De gente que te va Mandando mails Que va viendo El mismo problema que vos Que va encontrando Que le pasó lo mismo Con otro modelo De la misma marca O de otras Digamos Toda una comunidad Diciendo Bueno, mira A mí me pasó lo mismo Lo pude solucionar De esta manera Todo free Bueno, yo quería comentar algo ¿Viste el tema De los softs Que te permiten Filtrar por contenidos Estos programas Que se suelen usar En algunas empresas O que en algunos colegios O cosas por el estilo Para filtrar Lo que pueden Algunos usuarios Como el cyber patrol Sí, exactamente Todas esas cosas Para no poder acceder A contenido sexual O de violencia O de esto O del otro Por otra parte ¿Viste una cosa De una empresa Que se llama Akamai? Quizá cuando vos vas A alguna página De relativa importancia Por ejemplo Suponete vas a CNN Vos vas a ver Que muchos de los URLs Para levantar las fotografías Las imágenes Apuntan no a los servidores De CNN Sino a los servidores De Akamai Tech Akamai Tech Akamai es una empresa Que lo que se dedica Es a dar una especie De servicio de mirroring Para los grandes sites Para que justamente Esto es un mecanismo Por el cual cuando vos Estás levantando esa información Imaginate si vos tenías Que levantar Cada foto De CNN Cada uno de los tipos Que va a ver CNN Bueno Tendría una carga De los servidores Muy importante Entonces La distribuyen Y depende Desde donde estés levantando Vos la idea Es que llegues A levantar esa foto Del servidor Del servidor que tengas Más cerca O con mayor velocidad De acceso El tema es que Se pueden combinar Estas cosas Se puede utilizar Este tema de Akamai Para puentear A los programas De filtrado Si vos vas Por ejemplo A la página de CNN Por dar un ejemplo Te fijás Que URL de Akamai Es el que recibís vos Para levantar las imágenes De CNN Y tomás ese URL De Akamai Que va a ser Una cosa rara Va a decir HTTP Dos puntos Barra barra Blablabla Camitec Punto net Algunas Una serie de garabatos Y a eso al final Le agregás La dirección En la que querés ir Por ejemplo Que querés ir Por ejemplo www.playboy.com Vas a ir a ese lugar ¿Por qué? Porque los Los programas de filtrado No filtran Akamai Akamai en realidad No está proveyendo contenidos Sino que lo que hacen Es prover contenidos De los demás Y no pueden filtrar Akamai Hoy en día Porque te estarían impidiendo Ver las imágenes Prácticamente un montón de cosas Entonces Esto es algo que siempre estuvo Es lo que comentamos muchas veces Hasta que A un montón de gente Se le empezó a hacer click En la cabeza Se les ocurrió combinar Las dos cosas Es muy simple esto Y no saben qué hacer Y la gente De los softs de filtrado Dicen Ah no, no Lo tienen que resolver Los de Akamai Y los de Akamai dicen Nosotros Si nosotros no nos dedicamos A filtrar contenidos Este es el problema de ustedes Bueno Obviamente el tema es Todo este tema Del soft de filtrado Tampoco sirve Exacto Bueno, tengo una noticia más Para quienes Para quienes están queriendo cambiar O comprar productos de IBM Hay un problema Con la provisión De uno de los componentes Que integran La línea Syncpad Y Net Infinity Y por eso Bueno Está habiendo retrasos En la entrega de productos Y esto es terrible Porque a la empresa Por un problema En un proveedor Por un problema En un proveedor Le está costando muchísimo dinero 250 millones de dólares Sí, de alrededor 250 millones de dólares De pérdida Por un pedacito Nosotros invitamos a la gente Cuando lanzaron la última notebook Y no tenían notebooks Así que ya sabemos Puede ser el posible motivo Se la lanzan, la muestran y no tienen No tenían aquí La misma que estaba acá en Argentina La habían mandado a Chile también La única La única Y les faltaba producto Eso muestra que la gente De marketing Trabaja mucho más rápido Que lo de producción Claro Claro, claro Qué bueno Bueno, o sea, Lela Nos queda un minuto Un minuto, bueno Algo muy rápido Traje un producto Un producto Unas simulaciones Para hablar correctamente Que se llama Primordial Life Ajá Es un juego Una simulación Donde supuestas vidas Que van naciendo En un supuesto espacio Se van reproduciendo Se van relacionando Se van destruyendo entre sí Bueno, vos podés Como sos Dios Podés ir destruyendo alguna Yo ahora este Me creció mucho Y lo voy a electrocutar Y lo desaparezco ¿No? Van mutando Y a su vez Bueno, esto Es una simulación O sea, lo que tiene de maravilloso Me parece es que alguien Ha imaginado Bueno, ese es el cartelito Para que lo registre ¿No? Cosa que Me parece que voy a hacer Bueno ¿Y la utilidad de esto? La utilidad Me parece que es pensar un poco En cómo hacer simulaciones De productos Tanto sea En este caso Bueno, que es Simular una supuesta Reproducción de células ¿Sí? Como está mostrando acá O de anticuerpos O de Digamos virus Dentro de un campo O bien puede ser La simulación De gente que está entrando A un cajero automático Y se va matando unos a otros Está muy bueno Yo lo usaba antes de poner el CETIAT ¿Cómo usaba esto? El CENSAIVER Y el tema es que podés relacionar Una esquina Un borde de la pantalla Contra una dirección IP Que esté corriendo lo mismo Y que se pasen de una máquina a la otra Sí, está bárbaro Distribuyéndose Bueno, algo muy interesante Por lo menos para mí Para estudiarlo Y hacen rinito Y lloran cuando se los comen Pongan un poco de sonido Y se están matando Ahí nació Se están comiendo Entre ellos Caramba Bueno, gracias a los tres Por haber venido Bueno, se los acabó el programa Bájenme los bichos, por favor Si quieren volver a ver este programa Lo pueden hacer en www.televisionglobal.com Nos encontramos nuevamente En siete días Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!